¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Heraldo Magazine, ya por fin es viernes y esto amerita bailecito de alegría. Una, dos, tres. Ahí está, de viernes, ahora regresemos al lugar. Oigan, y miren, yo apliqué hoy la chamarra porque de verdad ya les gustó que esto esté congelado. Hace menos frío que ayer, ¿eh? Sí, hace menos frío. Igual ya al rato me encuero. ¡Vámonos! En otras noticias, Marcos en Cuea, 15 de noviembre. Rating por las nubes y sobre todo, un divorcio en puerta. ¿Te lo harías tú, Galán? No, todo sea por el rating. Ah, bueno. El chamba. El chamba, el chamba. El chamba, el chamba, no. Pero bueno, buenos días, Pablo. Buenos días, Marcos. Tienes una promesa con tu público, ¿eh? Dijiste que igual. Dijiste que igual. Por eso, igual no es prometer. No, 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 pero tienes, por lo menos ahí, diste un adelanto de lo que podría llegar a pasar. Sí, sí, una esperanza. Vamos a ver cómo están las votaciones en el foro, ¿no? No, en el foro van a decir que sí, también en redes, así pónganles. Sí queremos, no queremos. Oye, hablando de redes, que nos sigan a través de nuestras redes sociales, nos encuentran como El Heraldo de México. Es bien fácil porque somos la cuenta verificada, Palomita Azul, así que por ahí nos pueden encontrar en Twitter, en arroba, El Heraldo, guión bajo MX, en Facebook como El Heraldo de México, en Instagram también estamos, en YouTube, ¿en dónde más? En Twitter. Ya lo dije, fue el primerito. En YouTube también. En YouTube también ya lo dije. Pues ya en todos lados. En todos, en todos. Y bueno, también damos las nuestras, ¿no? Sí. Ok, arroba, Pablo, guión bajo. Guión bajo, D-O-M-Z, D-O-M-Z. 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 D-O- D-O-M-Z. 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 D-O-M ¿Sabes que a mi hermano le sale increíble cómo hablan los wookies? Pero creo que a mí no. No, a ti parece que te están violando en el metro. Me bajan balderas. No manches. Bueno, viene los wookies, viene un nuevo grupo musical. Viene Charlie Saab también. Charlie Saab. Va a estar bueno. Sí, va a estar bastante bueno y tenemos muchos viernes. Es como viernes de challenge. Exacto. Está bueno. Hablando viernes de challenge, importante. ¿De challenge? Es que soy francés, disculpe. Es que soy argentino. Se celebra el Día Mundial sin Alcohol. Entonces hay que hacer un challenge. Exactamente. A ver si lo pueden. José José claramente no lo hizo. Exactamente. Pero es bien importante porque es una droga permitida y es de tan fácil acceso que por eso es una de las primeras causas de muerte en jóvenes y menores de edad. Entonces, es complicado. Es viernes de quincena, como dijo el productor. Es el Día Mundial sin Alcohol. Por eso yo digo que es una gran medida. Es puente también. Es puente. Yo digo que es una gran medida y por eso brindo por ello. Sí, aparte, en viernes es complicado que el Día Mundial sin Alcohol sea en viernes. Mira, la señora, Chandra, hay su copita. Copita. Chiquita, bien chiquita. No hay nomás. Bueno, la verdad es que nosotros lo estamos haciendo pues muy cómico esto, pero tienes toda la razón. Es una enfermedad grave. Sí, la alcohol. Es una adicción grave también. Entonces, sí hay que tomar conciencia con respecto a ello y si no tienes esta enfermedad, si no sufres de la adicción, pues vaya bien que hoy no tomes. No hace falta. La verdad, la otra vez estaba viendo un estudio de que los jóvenes de hoy en día, ay, me sentí como tía. Sí, de hoy en día. Los jóvenes de hoy en día, no, que ya no están tomando para divertirse y eso me parece súper bien porque yo en mis épocas de universidad dije, ¿verdad las que me ponían? Pues, qué interesante. Qué interesante, qué buen dato. Porque hace pocos años el gran problema es que los jóvenes y los menores de edad tenían un acercamiento impresionante al alcohol, por eso tantas campañas. De hecho. Pero qué bueno que haya cambiado eso. Sí, algo se está haciendo bien en la industria. Está cambiando, eso está bastante, bastante bueno. Oye, noticias de esas tiernas bonitas que me gustan. A ver. Te quiero contar, fíjate que en Missouri, allá en Estados Unidos, abandonaron un perrito en la calle. La razón del abandono es una completa tontería. El perrito tiene una colita en la frente. Ah. Le dicen el perrito unicornio. Claramente la gente que lo vio llamó a una asociación de rescate animal y se lo llevaron a esta fundación. Se emociona y mueve la... No, no, no. Yo también pensé lo mismo así de ahí. Como para brisas. Y mueve la cola. No. No, está súper bonito. La verdad es que esa foto se hizo viral. Ahí está. Ay, velo. Se hizo viral porque, pues por lo tierno que está el perrito y le están buscando casa, pero dijeron que de entrada se va a quedar un tiempo en el refugio porque para asegurarse que la colita que tiene no dé ningún problema. Ya le hicieron estudios, la colita no está pegada a nada, o sea, no la puede mover, vamos, pero este sí quieren asegurarse. Sí, creo que es un tumor o algo. Ajá. ¿Sabes así a quién se parece? Porque si no los vuelven a abandonar. Claro. ¿Sabes así a quién se parece? ¿A quién? Al personaje de Dani que hace John Travolta en Vaselina, que tenía el copetote acá, que está a los ojos y es de un... Un pelo, si es igualito. Sí, está bien bonito. Ay, está bien chulo. Está bien lindo. Y bueno, me gusta cuando las cosas se vuelven virales, como de, oigan, agarren la onda, o sea, no es un motivo para echar un perro a la calle. Para nada. ¿No? Pero sí que bueno que se estén asegurando. Otra de las cosas padres que están pasando que también se está haciendo viral, también en Estados Unidos, que yo creo que es algo que deberíamos de replicar en México sí o sí, hay una asociación que ayuda a los indigentes que está montando camas con cobertores, servicio médico y demás en los estacionamientos de noche. Ah, qué bueno. Entonces, hicieron este, pues este tratado con algunos estacionamientos en Estados Unidos y cuando ya no hay coches empiezan a montar las camas para que la gente pueda llegar a dormir a un lugar calientito. Es que ya no tiene sentido tener espacio que no se puedan utilizar la mayor parte del tiempo, o sea, que se mueran durante horas, por ejemplo, estadios, y todo eso se ha convertido en espacios donde se pueden hacer otras actividades y qué bueno que los estacionamientos puedan darle albergue a las personas que de repente no tienen dónde dormir y sobre todo en Estados Unidos que hay lugares donde el... Está llenísimo, ¿no? No, y la gente en la noche se muere con nevadas, o sea, también es cierto que el clima es tan extremo que cualquier persona en los desiertos también mueren de frío, entonces, qué bueno que haya espacios así. Y estaría muy padre que intentáramos replicar este tipo de cosas en México, ¿no? Porque aquí también tenemos gente con necesidad de una cama en la noche, de estar calientito, de tener un techo. Y hay unas cosas, unas historias de gente de niños que duermen en coladeras, que duermen en espacios completamente... Sí, ¿no? Abajo de los puentes. Exacto. Sí, está fatal. Y bueno, en otras cosas, para acabar con mis noticias nada importantes, pero que están curiosas. Es un gatito, un gatito super... Un héroe sin capa, digamos, es un gatito que también está en estas casas, hogares, para animalitos esperando ser adoptado. De hecho, lo llevaron ahí porque el gatito le abría al perro con el que vivía. Entonces, le abría la puerta. Ahora, resulta que se volvió viral, se hizo un hashtag de Free Guilty, Guilty es el gato, se llama Guilty. Ese gatito que estamos viendo en pantalla resulta que en las noches le abría a todos sus amiguitos las jaulas para que salieran a parrandear. Entonces, un día se dieron cuenta a través de las cámaras que había que era ese gatito que sabía abrir puertas, ¿no? Pero se abría a todos. Ajá, le abría a todos y todos... O sea, no es que se salieran a la calle, sino que se quedaban dentro del lugar, pero pues echando relajo, ¿no? Era como su pijamada. Y entonces, este, decidieron castigar al gatito en confinamiento solitario. Ay, no se enojéis. Ajá, por eso se hizo el hashtag FreeKilky y se dieron cuenta que también los otros gatitos estaban muy tristes porque ya su amigo no iba a verlo si no les abría la puertita. Entonces, a partir de este hashtag, lo que hizo la fundación es aprovechar todo el movimiento que hubo alrededor de las redes sociales para, pues, ponerlo en adopción a este gatito y decía, bueno, si tú quieres un gatito un poquito problemático que no se lleva bien con las puertas, aquí está tu mejor opción, pero se lleva muy bien con otros perros y con otros gatos. Ay, que... Pero ¿sabes qué? Los gatos son muy limpios, entonces no hay como mucho riesgo de que hicieran como cochinadas en las fiestas. Lo que sí es que seguramente rasgaban todo. Pero ¿de alguien más? ¿Qué tiene? Ay, ¿qué importa, Ahí encontrabas y llegabas y así los gatos ahí... Y lo pusieron solito. Todos crudelios acá. Lo pusieron solito en una jaula con una cerradura especial para que no pudiera abrirla. Entonces ya todos estaban bien tristitos. Qué malo. Pero bueno, ya lo liberaron, está en adopción el gatito y ya no hay problema. Ay, pobre gatito. Híjole, me encantaría adoptar un gato, pero creo que en mi casa no es buena opción. Y yo no me llevo muy bien con los gatos. Así no son simpáticos. Es una cosa de vibra, ¿no? Pues sí. Oye, tú querías comentar de... Mon Laferte. Rapidísimo Mon Laferte. Ayer se celebraron los Nothing Grammy. Gana como mejor disco alternativo, pero lo interesante es lo que hace en la alfombra roja. Ante todo lo que se vive en Chile... ¡Qué valor! ¡Qué bárbara! Exactamente. Justamente se queja de los acontecimientos, de toda esta opresión que se vive en el país, de todo este régimen que no permite que realmente haya una libre expresión y que sobre todo está confinando a los jóvenes a situaciones bien complicadas. Entonces, para levantar la voz... Le cortaron, le cortaron. Quiero decir, para levantar la voz y de paso, pues, debería hacerse un levantamiento de... ya saben qué, este, se puso... ¡Dime si Dios o no! Sí, la gente... Ven la foto y ustedes júzguenlo. Ella es muy talentosa, es eso, pero... O sea, el tema es que se pintó en el pecho y enseñó todo. Exactamente. O sea, pues, en la alfombra roja aplicó el así, nada más que no traía nada como yo, yo sí traigo y este... Y decía en Chile, torturas, violan y matan. Ajá. O sea, la verdad a mí se me hace que es un acto de valentía hasta la parada de enfrente. La verdad, Mona Ferté siempre ha tenido una voz importante en la sociedad, tiene una historia bien interesante porque ella tuvo que salir de Chile, vino a México y cuando llegó a México, ella literal hacía conciertos en el Parque España. O sea, con tres personas para que me entiendan y con su tarrito pidiendo dinero, ¿no? Y llegó, pues, a estos niveles de que gana Latin Grammys, ¿sabes? O sea, y se codea ya y ella sigue muy con los pies en la tierra y es muy consciente de que tiene que dar un mensaje social a través de la música y que tiene una voz importante no solo a través de su música, sino también a través de las redes sociales y de todo el spotlight que puede tener ella, ¿no? Entonces, yo creo que es algo de aplaudir el que se haya atrevido a pararse en una alfombra roja de un evento como los Latin Grammys que todo el mundo está viendo y haya hecho ese tipo de cosas para que la gente voltee a ver qué está pasando en Chile, ¿no? Exactamente y de hecho una de sus próximas canciones va a ser sobre lo que está sucediendo en Chile. Pero bueno, ¿saben qué? Es viernes y hoy déjenme decirle que el periódico está súper nutrido, deberían darle una ojeda a todo lo que hay. Sí, está súper nutrido con Gastrolab. Sí, mira, comió mucho porque comió Gastrolab justamente. No, y además nutrido lo dices bien porque es de Ayurveda, de la dieta de Ayurveda. Exactamente. Que me decías que seguro yo sé. Que exactamente de esos ingredientes de alimentos que digamos son tan nutritivos que llenan de... ¿qué te había dicho? Ya se me olvidó. No, sí, sí, me dijo algo así como tú debes de saber de eso porque son alimentos que nutren. Ah, alimentos que nutren. Y le dije, ¿qué me preguntas? Y yo como tacos y pizza. O sea, no. Pero esos alimentos también nutren el alma. Sí, totalmente. De hecho, la Ayurveda ha estado muy en boga últimamente. Digo, es una medicina milenaria, pero ha estado muy de moda, digamos, de unos años para acá. Pero de lo que se trata es que a través de los alimentos curas el alma. O sea, todo el equilibrio que tú tienes entre, exacto, mente, cuerpo, espíritu vienen de los alimentos. Entonces, gente como yo que cena tacos diario y que cena pizza y así probablemente necesitemos una ajustadita. Una ajustadita. Pero, por ejemplo, vienen las recetas y te explica, por ejemplo, la leche dorada que está muy de moda que uno va ahorita a estas cafeterías famosísimas y te vale 60, 70 pesos la leche dorada. Es muy fácil hacerla en casa. Es leche vegetal, puede ser, no sé, de coco, de almendra, de arroz, le ponen un poco de miel, un poco de jengibre, cúrcuma y creo que es todo. Hay canela, lo revuelven, lo calientan y listo. Y tiene una leche muy nutritiva y que además tiene esta idea de que también te ayuda a compenetrar cuerpo, alma y espíritu. Sí, de hecho, ayurveda, miren, aquí dice, significa, es una palabra de origen sánscrito y significa, ayur es vida y veda es conocimiento. Y bueno, también lo que está muy interesante es que viene como un tipo de test, por llamarlo de alguna forma, no, pues nos vamos a tardar un siglo haciéndolo, pero, por ejemplo, ¿qué constitución corporal tienes? No, a ver, te voy a decir cuál. Cortachona, como el peso. ¿Cómo es la temperatura de tu cuerpo regularmente? Una, siempre estoy helado, tengo que llevar una manta. Dos, me sobrecaliento y sudo fácilmente, no soporto el calor y la humildad extrema. Elsa, tú. Y tres, puedo manejar las temperaturas cálidas y frías, pero prefiero el clima cálido y seco. ¿Ok? Entonces, dependiendo, o sea, hay muchas preguntas así, dependiendo cuál opción escojas, es tu dosha, es cuál es tu dosha y entonces, a partir de ahí, te recomiendan comer. ¿Qué alimentos? Mira, qué interesante. Exactamente, la verdad es que yo creo que es algo, o sea, la ayurveda es algo que sí tendríamos que aprender a fondo. Pues mira, deberíamos darle una ojeda más y la próxima vez que nos inviten a Gastrolab, bueno, la primera vez que nos inviten a Gastrolab, pues preguntaremos, pero también vienen muchos de los ingredientes que se utilizan como el cúrcuma, el laurel, el anís, entonces, dense una vuelta, la vasca vale mucho, mucho la pena. Sí. Bueno, siempre, pero hoy en particular si ustedes quieren cambiar un poco de vida. Yo creo que, sí, la verdad es una de esas cosas que sí tenemos que aprender mucho, o sea, creo que Gastrolab te da una buena introducción y ya si les interesa el tema, sería bueno que investigaran mucho más a fondo, porque como ya les decíamos, es una medicina, o sea, sí hay que aprenderlo bien, ¿no? La mejor manera de prevenir las enfermedades es con una buena alimentación, no hay más y creo que lo tenemos. Y también buenas emociones, porque mucho viene de las emociones. Equilibrio, como dice el ayurvedo. Equilibrio. Me gusta leer. Oye, ¿quieres saber qué ocurrió un día como hoy, 15 de noviembre, que ya les dijimos quincena, viernes, fuente y día sin alcohol? Vamos a ver. En noviembre de 1959 ocurren los sucesos de la familia Crotter, el cual fue inmortalizado en la novela de Truman Capote A Sangre Fría, que marcó un antes y un después en el periodismo. La importancia de esta novela va más allá de las letras, A Sangre Fría o In Cold Blood comenzó a escribirse en 1959 y finalmente fue publicada en 1966. Para hallar la documentación necesaria para el libro, el autor realizó un exhaustivo trabajo de campo, es decir, la escena del crimen y recabando evidencias. Por ello, se considera que A Sangre Fría fue una revolución en el mundo del periodismo al motivar la aparición de la corriente conocida como Nuevo Periodismo. y y y y y y y y Ese amor de ayer Caminando un día lo encontró Esas heridas No se podían ver ¿Dónde está ese amor? Y vamos a empezar este viernes con muy buena música. Jimena Amor está con nosotros en el estudio. ¿Cómo estás? Bien, Majo, gracias. Oye, y empezaba preguntándote, Jimena, que si conoces a Mon Laferte, ¿no? Porque por ahí veíamos que compartieron productor y demás, pero no se conoce. No la conozco personalmente, me daría muchísimo gusto, pero no se ha dado, tú crees. Ya, muy bien. No se ha dado por ahora. Oye, ¿y qué piensas de lo que hizo ayer en los Latin Grammy? Pues me parece súper respetable, es una actitud, bueno, tú sabes, como mujer hacer eso es... Sí, está cañón. Es muy, muy duro, pero, claro, ella siempre ha tenido un discurso social, ahora político, y pues vio la manera de llamar la atención y me parece, la verdad, muy respetable. Sí, sí, muy valiente, ¿no? Muy valiente, muy valiente. Oye, Jimena, a ver, ahora sí, vámonos de lleno con tu carrera. Platícame, ¿por qué rock en la era del reggaetón? Ja, ja, qué buena tu pregunta. Fíjate que yo toda la vida escuché rock, toda mi vida. O sea, vengo de una familia en la cual por las mañanas se oía Bach y por las tardes se oía Zeppelin. Ah, qué chistoso, qué padre. Ajá. Yo no escuché radio hasta los 13 años, porque mi papá controlaba completamente toda la música que se escuchaba en mi casa. Entonces, pues, para mí siempre, como digo, fue mi primer y gran amor desde el inicio. Luego me fui por otras vías, yo estudié ópera, me eché toda la carrera. ¡Órale! Ajá, canté también tango, un poco de blues, jazz, muy por encimita, pero siempre tuve esa espinita de hacer mis canciones con el lenguaje del rock. Ok, oye, ¿y hay alguna forma en la que estés mezclando el tema de la ópera con el rock? Fíjate que no. Justamente... Y es tan interesante, ¿no? Ajá, pero justamente siento que... O sea, lo que a mí me interesa es cantar el rock como es el rock. O sea, con la voz como un instrumento más. No, digamos, poniendo al servicio a la música para que se luzca mi voz. Eso ocurre en el pop, ocurre en la ópera, pero justamente el rock tiene otra finalidad que es que la voz sea parte también de esa expresión global. Claro, que sea un todo al final del día. Un todo, sí, sí, sí. Oye, ¿y en estos años en los que ibas creciendo con toda esta música, ¿quiénes fueron tus principales influencias que te las hayas traído hasta hoy en día? Bueno, siempre Led Zeppelin. Es como... ¿Es el top? Sí, o sea, a nivel sonido y conocimiento, conceptos, sí, siempre. Desde chiquita me eché no sé cuántas veces la película en vivo de ellos. Pero también Radiohead ya en los 90 fue súper importante. Mujeres, bueno, yo trabajé y fui muy cercana a Rita Guerrero, cantante de Santa Sabina, ella por supuesto fue una gran influencia. Y obviamente hay bandas de post-punk, Suxy and the Banshees, Nina Hagen, todas estas cantantes de rock como más hacia el punk que me marcaron mucho porque tenían una... digamos que su voz era un poquito más elaborada, no era nada más como cantar notitas y ya, ¿no? O sea, se arriesgaban un poquito más. Sí, totalmente. Oye, de Led Zeppelin, ¿tienes una canción favorita? Ay, no, tengo muchas. Ah, no, es el disco entero. Son muchos discos. Eso sí. Sí, bueno, In My Grand Song, muchísimas, ahorita me agarré. Ah, oye, estaría bueno que un día les hicieras un tributo, ¿no? Sí, he cantado algunas canciones con ellos, digo, ojalá. Ojalá, estaría buenísimo. De ellos, sí, pero bueno, sí, ahorita estoy como totalmente enfocada en mi música porque me dediqué tantos años a cantar música de otros. O sea, estabas haciendo covers antes. Lo que pasa es que en la música clásica, pues cantas puras canciones que ya existen. En el tango, cantas puros temas que ya existen, ¿no? Y, bueno, te subes a palomear algo de blues o de jazz y, pues, son estándar, son canciones que ya existen. Oye, ¿no te dio miedo, Jimena? O sea, si tú ya estabas como muy clavada en esta onda de la ópera, del tango, ¿no? Probablemente ya tenías como un nombre bien establecido en esos géneros y de pronto decir, pues, ¿qué creen, ahora me voy al punk, al rock, ¿no? Sí. ¿No da como... Sí da, sí da el miedo, claro. Sí, porque siempre, quieras que no, estás pensando en cómo lo va a recibir la gente. Y este es un país que consume mucho rock, pero no el nacional. O sea, van a conciertos, pero el que se hace aquí tiene menos público. Entonces, sí me dio miedo, pero la verdad este es un disco, te lo digo como es, completamente autocomplaciente. O sea, lo hice porque yo quería hacerlo con las canciones como yo las quería hacer, con el sonido que yo quería. Y la verdad es que eso también me da mucho power, ¿no? O sea, como que al final, digo, le va a gustar a quien le tenga que gustar. Con quien conecte, va a ser así. Es increíble, porque no estás complaciente, entonces. O sea, lo hiciste para complacerte a ti. Sí, en este caso sí, la verdad. O sea, he pasado ya tantos años en esto que como que dije, bueno, voy con lo que tengo y pues yo sé que resonará en algunas personas. Claro, y si te gusta bien y si no, pues vete a escuchar algo mal. Oye, y tu EP se llama Oscuridad. Oscuridad. ¿Por qué Oscuridad? Es muy dark. Sí, ¿eres bien dark? Pues, digamos que artísticamente me atrae muchísimo la cuestión oscura. O sea, soy muy fan del terror, de los vampiros, de todo este rollo. Me encanta. Ok. En mi vida real, no soy tan oscura, esa es la verdad. Pero la parte estética me llama mucho la atención. De cualquier manera, sí he vivido momentos muy oscuros. ¿Hay de estos momentos en el disco? Está lleno de... Ah, a ver, cuéntame, eso me interesa. O sea, la música, pues es fuerte, es dura, es un rock un poco, no violento, pero agresivo, digamos. Y las letras hablan mucho de las situaciones que he vivido a nivel, no solo pareja, sino interpersonalmente, en los cuales yo me he sentido como un poco, más bien he pedido, he permitido ciertos abusos. ¿Como en la de nunca más? Como en nunca más. Un poco las canciones, todas las canciones hablan de lo mismo, de una u otra manera. ¿Hombre? No, de la misma situación. Te digo, como de ponerme en el... ¿Como de tapete? Sí. Suena horrible porque... Ajá, pero te digo, no solo con las parejas, a veces laboralmente, con los amigos, con la familia. Y a todos nos pasa, ¿eh? A todos nos pasa. Y de pronto te das cuenta que tu autoestima está mermada y no entiendes por qué. Entonces, esta parte como de nunca más, hace este grito de ya no voy a permitir que eso me ocurra, ¿no? Pero esta canción en específico, la de nunca más, que es el sencillo que estás promocionando, sí es enteramente por una ex relación. Sí, la verdad es que la hice a partir de Kill Beep, de la película. Ah, muy bien. Que tiene que ver con eso, con una relación súper tóxica, de maltrato, llevada al extremo. Entonces, a mí me súper conectó a esa parte. Y a partir de ahí, bueno, obviamente yo ya le imprimí cosas personales, de relaciones, sí, de, no de una relación, sino de un par de relaciones que siento que me afectaron más. Ajá. Entonces, de alguna forma, la música para ti, Jimena, ha sido una forma de sacar tus emociones, de catar. Completamente, completamente. Incluso cuando filmé el video, que es medio fuerte, si lo viste. Sí, sí. Este, yo viví una serie de catarsis, un exorcismo tremendo, estuve una semana así. Porque sí, reconecté con esa Jimena de antes, porque te digo, yo ahorita ya no estoy en esa situación, pero fácilmente me puedo conectar con eso. Claro. Porque yo lo viví, porque son mis canciones. Claro. Entonces fue exhaustivo, pero fue muy padre. Sí, pero es que al final la música sí es curativa, ¿no? Sí lo es. La verdad es que sí, es como un gran cliché, pero es una gran realidad. Sí, pero también es un gran terapeuta. Sí. O sea, la música es terapeuta. El arte en general sí lo es. Sí, totalmente. Y cuéntame, ¿qué sueño tienes con este EP, Jimena? O sea, ¿qué esperas? Digo, yo sé que lo hiciste para ti y por darte gusto, y seguramente estás muy contenta con el resultado final. Sí. Pero también de repente está esta onda de decir, yo quiero presentarme con este EP en tal escenario, ¿no? No, claro, claro. Sí, o sea, el decirte autocomplaciente quiere decir que no hice concesiones para vender o para que le guste a todo el mundo, porque en principio yo creo que no le puedes gustar a todo el mundo. Claro. Pero sí quiero llegar a la gente que oye rock, a la gente que necesita conectarse con lo que yo estoy conectada, ¿no? Con esta parte de, sí, de empoderamiento de las mujeres, hablando de esto, pero también como de la autopreservación, de cuidarte, de tener tu autoestima bien, ¿no? Claro. Entonces, mi objetivo es a través de ustedes, de los medios, etcétera, de redes, llegar a las personas que se pueden conectar con eso. No cambiarle la manera de pensar a quienes no oyen rock o no les gustaría mi música, pero sí a quienes están esperando algo así, llegarles. Claro, totalmente, sí. Y obvio, tocar en lugares más grandes y todo con mi banda. ¿Festival o conciertos solo? Sí, obvio, yo quiero festival, soy muy fan. ¿Sí? ¿Cuál es tu festival favorito? Pues me gusta ahora mucho el ceremonia, pero el corona siempre, siempre voy. Siempre voy al corona. O sea, que este fin te toca fiesta. Sí, me toca fiesta. A los struts, mi amor. Te toca fiesta, sí, está bastante bueno. ¿Qué más, qué otros planes tienes, Jimena? ¿Qué viene para ti después? Pues ya estamos a punto de acabar el año. Sí. ¿Qué va a pasar para el siguiente? Para el siguiente es justo el lanzamiento del EP, porque hasta ahora solo saqué un sencillo. Y voy a hacer, como parte de mi concepto artístico es sacar un video por cada tema. Son seis temas. Órale. Entonces estoy trabajando con dos videos hasta súper amigos, pero grandiosos directores con mucho concepto. Y quiero sacar un video de cada cosa. Hay como un elemento de terror en cada video. O sea, enteramente lo que te gusta, ¿no? Sí. Pero es un poco como, es sutil, ¿no? Es una cosa de así súper burda, no. Pero sí me interesa como meter un poco de lo que soy en cada video con diferente lenguaje. Claro, va a estar muy padre. Jimena, dime cuál es tu canción favorita de este EP. Hay un tema que se llama Tu Soledad, que hicimos, grabamos el disco en Cholul, en Yucatán, y nos encerramos diez días a componer y a grabar. Entonces hubo un tema que teníamos que sacar en una tarde. No componer, sino grabar juntos. Entonces lo hicimos con la letra de mi abuelo, que era filósofo y también poeta, Adolfo Sánchez Vázquez. Y rápidamente saqué ese poema y lo adapté a la canción. La canción la tocamos una vez e hicimos un take, una grabación, y al segundo quedó. Y así como está en el disco, así quedó. No le hicimos nada, no la editamos, no le grabamos nada encima. Entonces ese tema para mí es muy importante, porque como que es el resumen de la vibra del disco, de la vibra del rock. O sea, lo que ocurre en el momento, que ya de pronto no lo puedes volver a hacer, pero se quedó grabado y por eso es tan importante para mí. Sí, y luego las cosas hay veces que no salen buenas como la primera vez. Exactamente. La verdad, ¿no? La repites y ya nos sale igual. Bueno, muy bien, Jimena, pues muchas felicidades. Muchas gracias, Mago. Mucho, mucho éxito. ¿Tus redes sociales para que la gente te siga? Estoy Jimena Amor en todas las redes sociales. Jimena con X, Mor, con una sola, Jimena Amor. En Instagram, entren a mi canal de YouTube, porque ahí tenemos... Bueno, ahí está el primer video. Y vamos a ir subiendo los siguientes muy, muy pronto. Exacto. Bueno, Facebook, Jimena Amor Music y ¿qué más? Pues creo que ya, ya está. Instagram, Jimena Amor. Perfecto. Muchas gracias, Jimena. Mucho éxito. Y nosotros vamos a ir del otro lado del estudio porque nos vamos a enlazar con Brenda Peña. Justamente, Mago, porque si ustedes son de los que no se iban a llevar, se quieren dejar llevar por toda esta boráquine del buen fin, ¿por qué no se van a León, Guanajuato? Brenda Peña se encuentra ya en el Festival Internacional del Globo Aerostático. Brenda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo, amigos de Magazine? ¿Cómo están? Muy buenos días. Y vaya que yo me dejé llevar, pero por un globo aerostático hace unos minutos. Luego les voy a enseñar las imágenes y les voy a platicar lo bien que sentí esta experiencia. Es la primera vez que me subí a un globo aerostático y es que estamos aquí en León, Guanajuato, en el Festival Internacional del Globo, un festival en el que participaron o van a comenzar a participar a partir de este viernes más de 200 ejemplares que van desde un unicornio, una bruja, el Advaiter, etcétera, e incluso, por supuesto, el Globo del Heraldo de México, que no pudo faltar. Muchas personas de muchos estados de la República Mexicana se han dado cita acá. Acá tenemos a unos chicos que justamente han disfrutado de lo que va de esta mañana. ¿Cómo están? ¿Cuál es tu nombre? Buenos días. Hola, buenos días. Mi nombre es Gilberto. Gilberto, ¿de dónde vienes? Yo vengo de Autlán, de Navarro, Jalisco. Muy bien. Oye, cuéntame, ¿por qué se pusieron de acuerdo para venir o cómo fue que acordaron estar acá en el festival? Oh, verá, mire, allá está mi compañera Francia y ella es bien de todo dar, ¿no? Y organizó un viaje. Es organizadora. Ajá, en conjunto con el presidente Kenny y todos así bien coordinados. ¿Y qué ha significado para ustedes esta experiencia? Veo que traes cámaras. ¿Has capturado buenos momentos? Sí, sí, de hecho sí. Le tomé unas fotos a Francia, ya se las pasé. Sí. Este, nos dimos cuenta que aquí la gente no come las mañanas tacos de barbacoa, sino que comen tamales, o sea, está cool eso. Bueno, es parte del desayuno, por supuesto, que se tiene aquí en el festival. Vamos con la señorita Francia, que es la organizadora. ¿Cómo estás, Francia? Muy bien, gracias. Oye, cuéntame, ¿cómo fue que se les ocurrió venir? Es que cada año se organiza este viaje. Así es. Por parte de la universidad, somos los representantes estudiantiles del Cutsur. Oye, ¿y se van a subir a un vuelo? No, por el momento no. Bueno, pero les gustaría, por supuesto, la experiencia. Sí. ¿Cuál es su nombre? Alan Raday. Oye, Alan, cuéntame, ¿qué es lo que más les ha gustado hasta ahorita lo que va a los festivales? Ah, pues este, ver todos los globos en sí, es muy bonita la experiencia. El colorido, ¿no? Sí, sí. Oye, pues muchísimas gracias, que lo sigan disfrutando muchísimo. Y bueno, ellos solamente son un ejemplo de las muchas personas, familias, sobre todo, que vienen a disfrutar este puente, que se realiza, por supuesto, este fin de semana. Y, pues, ¿qué les puedo decir? Les platicaba, son 200 globos los que van a participar. La mayoría de estos globos van a ser piloteados por pilotos extranjeros. Solo 25 mexicanos son los que podrán pilotear algunos de estos ejemplares. Y ya les decía, aquí tenemos algunos atrás de mí, tenemos al señor Bob Esponja, a varias caricaturas, varios personajes. ¿Qué les puedo decir? No he podido tener mejor inicio de día, caray. Brenda, muchísimas gracias, ahí estaremos muy pendientes. Manda imágenes y, de preferencia, dile a tu primer entrevistado que no se suba en estado etílico, que puede llegar a ser peligroso. No. No, 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 es su sano juicio, como debe de ser. Es el nervio, es el nervio. Pablo, Pablo, ¿tú te has subido a un globo? Nunca me he subido a un globo, muero de ganas, pero te tocó ser la afortunada este año. Esperemos que el próximo año lleven al magazine y transmitimos directamente desde allá. Oye, todavía pueden llegar, Majo y tú, porque esto va a ser del 15 al 18 de noviembre, así que no hay pretexto, aquí los estoy esperando. Perfecto, Brenda, nos vemos mañana para llegar con calma. Guárdanos una buena comida. Acá nos vemos mañana, un abrazo. Igualmente, Brenda, saludos. Abrazo grande. Brenda Pellas de León, Guanajuato, ya lo saben, si tienen algo que hacer de aventura, váyanse justamente al Festival Internacional de Globo Aerostático. Nosotros continuamos con más el magazine, vamos a un pequeño corte y regresamos, porque a ver si me sale ahora sí, está los... No, no me sale. Vamos a un corte, regresamos. Vamos a un corte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El Heraldo de México incrementa su oferta multimedia con señales de radio en el país Con el compromiso de atender las preferencias y necesidades de la audiencia Generando contenidos originales, información veraz y de calidad Hoy, Heraldo Media Group se robustece transmitiendo en la República Mexicana Con el firme objetivo de lograr contacto uno a uno Transmitiendo programas unitarios, formatos y noticieros Que nos permitirán lograr mayor cercanía con las audiencias Potenciando el alcance de nuestros contenidos a millones de hogares Es la H de El Heraldo La que sí se pronuncia Ejerciendo un periodismo valiente y libre La H que no se queda callada La que critica y propone En El Heraldo de México La H se lee Se comparte Se ve Y ahora también se escucha Heraldo Media Group Ya estamos de regreso Y miren, cumplí la promesa Que no era promesa Pero ya me quité la tienda ¡Épale! Oigan, y también les quiero decir Ahorita que está Pablo hablando con Brenda En el Festival del Globo Allá en León, Guanajuato Fíjense que se va a presentar Martin Garrix Y por ahí va a estar Pues todo el fin de semana Creo que como dos semanas Porque se presenta después en Dreamfields Y luego en Medusa Y luego hablando de música electrónica Tenemos a unos grandes personajes De la escena electrónica nacional Que nos han representado por todo el mundo Que son talentosísimos Y además Pues son una cruza extraña De razas, de perros No es cierto Son The Wookiees con nosotros ¿Cómo están? No, es que neta Pareces como un perico en celo No, no No es fácil hacerlo A ti sí te sale muy bien No, ya lo voy a dejar de hacer ¿Cómo están chicos y bienvenidos? Hola, muy bien Buenos días Siento raro que no cierras la boca Manu Y le huele gacho Sí, un poquito De hecho, alguna vez les pregunté Si no lían feo ya sus máscaras ¿Te acuerdan? Pues la verdad sí Ya traían bastante población Tipo fungi Hongo por todos lados Así que las hemos tenido que ir cambiando Unos procesos de esterilización complicados Pero está bien Tú dime, ¿huele mal? No, a ver Tampoco bien No sé qué decirte O sea, bien No Es que la verdad es que no son máscaras No nos rasuramos Entonces empieza la abundancia de cabellera Y pues hay que estarla cuidando Hay que tratarla bien Yo tengo una gran duda Que no tiene que ver con su música Pero alguna vez Alguna chica les ha pedido Consumar el acto Pero en personaje Pregúntaselo a nuestro mánager Él tiene experiencia en eso ¿Cómo? ¿Él les robó la máscara? Pues no ¿Te hizo pasar por ustedes? Ay, algo ahí O sea, ¿sí hizo pasar por ustedes? Hay una historia por ahí Pero no la puedo decir Hay un sex tape Rolando por ahí No Hay que buscarlo Hay un sex tape Y no somos ni André ni yo Es que con Harry Sonfort Pero trae su cara Trae, exacto Trae nuestra cara Pero también hoy con esas apps Que ahora te hacen Pues es la duda De si éramos nosotros Era la máscara Era la app Que transforma la cara Y confunde Oye, tengo que ser muy random Es que me lo imaginé Así como Viendo Ya sabes Viendo casi que un perro Qué onda, ¿no? Qué onda Oye, yendo a las máscaras Justamente Yo estaba contando hace rato Allá en maquillaje Que muchos DJs Productores y demás Utilizan este recurso De usar máscara Para presentarse en varios lados Al mismo tiempo O con diferencias de horas Que no tienen ningún sentido Como de ahorita estoy en Australia Y en dos horas estoy tocando en Canadá ¿No? O sea, ¿cómo le haces? O sea, para no ir esa persona ¿No? Exacto Hay varios que se dice que No sé, por ejemplo Clapton Dicen que hay varios Clapton ¿No? De Marshmello La misma historia Ustedes nunca la han aplicado De Oye, vecino Hazme paro Va, tengo toquín No, yo creo que es importante siempre Que estemos André y yo En las tocadas Somos cuatro Wookies Cuando tocamos en vivo Entonces somos André, yo Alec y Julián De Disco Ruido Y sí pasa de repente Que vamos O André O André y Alec O yo y Julián Pero siempre lo mantenemos Dentro de la alineación Ajá Dentro de la alineación Y el caso de Clapton Yo sé que Que sí Son, o sea Son varios los productores Que trabajan en el proyecto Entonces la banda Los que acumulan solo Pero son varios Exacto Que sí se saben el set Y que sí lo tocan Y que sí produjeron la música Yo creo que a Alec Marshmello igual Yo también creo O sea, seguramente No es que lo hayan producido Pero sí se deben de saber el set Sí se deben de saber O igual y solo le dan play Pero es otra historia Sí, de eso platicamos Después con un café, amigo Oigan, seguramente Majo Y sus fans lo saben Pero ¿Cómo surge la idea De ponerse una máscara Para todos aquellos Que no estamos tan Tan involucrados Con su proyecto Entonces, ¿en qué momento Alguien dijo Estaban viendo Star Wars ¿Qué pasó? Dijeron, vamos a cantar con más ¿Quién es la historia real, real? La real, real, real Estábamos en Kashyyyk Una noche de juerga Manejé en estado de ebriedad Me agarró el alcoholímetro Me mandaron al torito de Kashyyyk Logramos que nos dieran un amparo Y iba a tener que regresar a la casa Y le dije a mi compa Vámonos Nos vinimos aquí al planeta Tierra Estuvimos trabajando de merceros Un rato en la Condesa En un Oxxo también trabajamos Hicimos muchas chambas Y nos dimos cuenta Que había una conexión importante Con la música Y que el lenguaje musical Nos unía con los humanos Así que decidimos Empezar a producir música Dejar el Oxxo Dejar la mesereada Y ponernos a hacer música Y desde ahí salió el proyecto Música intergaláctica Me encanta el concepto Intergaláctica Esto es súper bueno Oigan, ¿ustedes qué prefieren, chicos? ¿Un live set o un DJ set? Yo creo que cada uno tiene su magia Ya que en vivo Pues tocamos instrumentos Sintetizadores Guitarra Batería Entonces como que el feeling Es diferente Pero el DJ set Lo disfrutamos de la misma manera Porque pues Te da oportunidad Para poder poner Pues todo tipo de tracks ¿No? Cuando haces un live Pues solamente son tus tracks Y puedes tener ese gusto En el DJ set De poner otras canciones De otros productores Que te gustan mucho Sí, bueno En el live también podrías, ¿no? Igual tocar A hacer un cover Podríamos hacer un cover Podrías hacer Oigan, y siguiendo en esta tónica ¿Qué prefieren, festival o club? Festival, ¿no? ¿Qué crees que festival? A mí me gusta más del festival Es que el festival es como Tu una experiencia todo un día Entonces si te toca un área en la tarde Tienes chance de ir a ver otras bandas De pronto si hay algún amigo Con el que has colaborado Hasta te invita a subirte O sea, como que es una experiencia Un poquito más larga Ahora, club, generalmente Pues la banda va como muy confinada A verte Es gente que te conoce Que paga un boleto Para verte a ti Y hay una energía Como también muy especial Que se conjunta ahí Venimos más de esa escena Empezamos siendo DJs Empezamos siendo productores De estudio en casa y demás Entonces pues tenemos muy Estamos muy cercanos Al tema de los clubes Pero pues definitivamente Como decía André Las dos tienen su magia Últimamente yo diría festival Porque también eso nos permite Ir a tocar el acto en vivo Que es lo nuevo Y es como el juguete nuevo Ir a tocar la guitarra Y sacar el torae Los nuevos cintes Que estamos teniendo en vivo La batería y demás Pues es como lo más Lo que más nos gusta Ahorita, ahorita, ahorita Yo te acuerdo Oigan y hablando de festivales Y justamente que son experiencias Que igual De repente salen de lo planeado ¿Qué es lo más Digamos curioso Extraño O la presentación más rara Que han tenido O de repente habían terminado O de repente habían terminado Fue el lado del título De su canción Me encantó el press kit Porque es Press kit Lero Lero, lero Lero, lero Lero, lero Pues hubo una experiencia Dos, tres Este Rara Y borderline Mala Que fue en un South by Southwest Un festival que hacen En Austin, Texas Que llegamos a tocar Y este Eiza González Es amiga mía Entonces llegamos Y están platicando con ella Y ella estaba filmando Una película de Robert Rodríguez Y estaba machete Y estaban todos ahí Todo el crew de la película Estaban ahí en el stage Porque creo que Robert Rodríguez Tiene una banda Que tocó justo antes que nos Y llegamos Y pues bueno Nos saludamos Y sí, vengan a vernos Sí, tienen que ver Mis amigos mexicanos Y no sé qué Y llegamos Y al conectar La computadora Y la secuencia Y varias cosas Tuvimos bronca Se atoró Se atoró Nos tardamos en salir Nos tardamos en salir Y final de cuentas No lo pudimos resolver El problema Y no pudimos hacer el show Y teníamos a Machete Y a Robert Rodríguez Y a Eiza Presumiendonos De ahí están mis amigos Y fue bastante oso Y fue bastante complicado Yo recuerdo una también Muy especial en el Zócalo Que Calacas y Julián Se metieron en unas bolas De como De estas de aire De plástico Que inflan Y se aventaron a la gente Y la gente Los empezó a cargar Eso también estuvo Como muy especial Pero lo complicado Lo que dice Andrés Es que nos empezaron A llevar ya demasiado Ya te lejos Ya no queremos música Ya estábamos En la oficina del peje Ya habíamos llegado ahí Oigan y por el otro lado ¿Cuál ha sido la presentación Más fregona Que han tenido hasta el momento? Pues Se voltean a ver Han habido momentos especiales Glastonbury Glastonbury Ese por ahí O quizás el Corona Capital Que ya fue hace un rato Y fuimos de las últimas Bandas nacionales De tener chance De tocar ahí Que bueno Que bien Que bien Oigan Y pues Hablar de su nueva canción ¿Cómo se llama? Culero Culero ¿Por qué me dices así? ¿Qué te hice? Ya nos dieron chance De decirlo Solo a nosotros Pues bueno Es una canción Que está como Que siento que Que forma parte Del universo Wookie De una manera Bastante completa Ya que juega Con este sentido Del humor Con este idioma Que manejan los Wookie El track Es una producción De primer nivel Y además Pues tiene como Esta parte social ¿No? En donde estamos denunciando A toda esta bola de culeros Que forman parte De nuestras vidas Ya sea El güey del ecoparque O una enfermera Que es mala onda Con los viejitos O que no te quiere dar La medicina O no sé El entrenador De Mano larga Mirón Este El árbitro Que está tomando Decisiones incorrectas Jaime Duende Jaime Duende Es un patan Estamos rodeados De gente así ¿Verdad? Sí Como que Estuvo chida Cuando salió la idea Porque veníamos saliendo De un toquín Y todos veníamos Como que gritando frases Y de repente Empezamos a gritar Culero Culero Y André me dijo Oye Nadie ha hecho una rola De eso Y le dije Tienes toda la razón Juntémonos A platicar Sobre quiénes son Y cómo la compusimos Y lo llevamos Más allá De solamente La parte deportiva Sino Decidimos también Incluir como este mensaje De no al acoso Ya sabes Como el acoso A las mujeres Que les estén chiflando Que les estén gritando Cosas como que Que les estén mandando El paxing Que lo hayan solicitado Exacto Que estén mandando El paxing Que lo soliciten Los wookies No chiflan ¿No? No Los wookies Estamos de parte De la mujer Bien Sale muy mola De hecho son asexuados Los wookies Ahorita me quitan Sí Órale Oigan ¿Cuál fue la última Ulerada que han visto? Al último ulero ¿Qué? ¿Qué? El último Ulerada ulero 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 Del que hace ule Del ule Vivimos en la En la colonia Roma Bueno trabajamos en la colonia Roma Y ahí hay parquímetros Y nos toca seguido Ver a los del parquímetro Y que llegas con el boletito Y te pone la araña Y así de Ya tengo el boleto Y luego recibir por ahí Por fuera Entonces ellos aparecen En el video Los del parquímetro Así los vimos No se pasen de lanza Por favor Apoyan a la pandilla Si ya te van llegando Con el piquetito No sean malos No te cuesta nada Ya lo pagaste Ya nos queda bien poquito tiempo Pero yo quiero jugar El wookie twister Venga ¿Quieren jugar el wookie twister? Sí Wookie twister Es que va a ser muy chistoso Vamos a ver si Los wookies realmente tienen Tienen buena elasticidad Y demás De hecho va a ser solo Entre ustedes dos El objetivo es tirar al otro ¿Cómo? Ustedes dos Y el objetivo es Uno tirarse al otro ¿Va? O sea Sí Van a estar en cuatro Eso de tirarnos Entre nosotros Suena medio raro ¿Y cómo nos dicen? No pues Jugamos twister Pero entre ustedes Exacto Ya nos haremos emocionados Alguien tiene Bueno yo juego Y yo los tiro Ok Yo los pongo Nos vamos a caer Mano izquierda azul Mano izquierda azul Pie derecho verde Bueno pues yo ya me la Cuidado que no se puede pisar fuera ¿Eh? Ah bueno Mano derecha rojo Eh Pie derecho azul Pie derecho azul Bueno ya super perdiste ¿No? Ya super perdiste Tu derecha es esta mano ¿Cómo le haces? Es que los buques Quieren los pies derechos Espérate Pie izquierdo rojo Neta ya no hay rojos Pablo ¿Qué hago? Madre santa Compartan Estoy ganando Pero super mal Ok Mano derecha amarilla Amarillo Fácil Ahora Mano El objetivo Tirarlo Era una experta En el Twister Si soy buena El Wookie Twister El Wookie Twister Oigan ya Antes de decirnos Adiós Hasta la próxima Y regresen a su galaxia ¿Cuándo sale su nuevo disco? Sale el año que entra Este es el tercer sencillo Que se desprende de Tripicalia Que es la nueva producción Sale el año que entra Con nuestro cuarco sencillo Que se llama 24 horas Que está padrísima Y hay varias bandas Muy interesantes Colaborando Colaborando en ese track Ay te despeinaste Mano El tupe Debe decir que es como ya A la Jostin A la Jostin A la Donald Trump A la Donald Trump Ay disculpe usted Oigan muchas gracias Por habernos acompañado Gracias Ya saben que aquí somos Sus fans Y que son bienvenidos Cuando quieran Muchas gracias Pueden seguirnos En nuestras redes sociales Arroba Wookiegram De Wookiees En Facebook Y en nuestro canal De televisión Que se desee Bueno de Youtube Que se llama Wookiees TV Wookiees TV Y ahí está nuestro último video Váyanlo a ver Está increíble La neta Mucho esfuerzo Mucha banda muy Muy chida Sale Jaime Duende Sale Simpson A huevos Sale Alex Malverde Una figura del hip hop Importante Así que hay bastantes amigos Y está bastante cotorro Y dedítenle ese track Al próximo ya Que hacemos la invitación formal Ya lo dijeron ¿Qué iba a decir? Dedicación del track La dedicación del track Es para la persona Para su ulero De más confianza Para que te topas Todos los tantos días Hijo Así como que casual Ahí le dejas el video Exacto Te mandaron esta canción Te comparto esto amigo Pues muchas gracias Nos vamos con más No se vayan Continuamos aquí En el Magazine de Learal Gracias chicos Todos saben que tú eres Esperando a que sea viernes Molestando a las amigas Todos gritan cuando vienes Vas amarrando las navajas Escondiendo las barajas No se vayan No se vayan Dame un poquito Para yo explicarte Porque no puedo estar Ya sin tus besos Contigo nada falta Ni hay exceso Ni es exceso Ahora dime Dime lo que estás pensando Si a ti también te duele tanto Esta distancia entre los dos Y yo quisiera que te fueras lejos Te encuentro siempre en los espejos Me mata tu recuerdo amor Y tú Que llegaste arrasando mi vida No necesita presentación a las voces más importantes de la música latina, de la música en español ¡Charlie Sanz! Oye ahí te faltó Cara de niño en cuerpo de hombre Oh my god Soy cara de niño Ay con alma de hombre Quiero amarte para siempre Pero tú no me respondes Soy cara de niño Ay con alma de hombre ¡Bravo! Bienvenido Qué placer tenerte aquí en el Magazine del Heraldo Con nuevo sencillo Con prácticamente una reinvención de lo que eres musicalmente hablando Fíjate Pablo y Majo que precisamente desde hace 11 meses Que estamos trabajando en esta La que va a ser mi nueva producción musical Que si Dios nos da la vida y la licencia La vamos a estar estrenando en marzo del año 2020 Arrancamos con esta canción como pie de punta Para dar a conocer un poco de lo que es el Charlizea renovado Yo normalmente he hecho durante mis 20 años de carrera Canciones en tiempo de bolero Canciones en tiempo de vals En tiempo de cumbia En tiempo de bachata Y antes de hacer todo esto me inicié como profesional En la salsa de la mano de Alexi Lozano Y el maestro Jairo Varela en Colombia Así que estuvimos escudriñando un poco Buscando un poco ciertos tipos de sonidos Que me dieran la posibilidad de sonar Acorde a lo que hoy en día O actualmente la industria está sonando Así que me fui a buscar un poquitito de ritmos en Angola En África Me encontré con la Kizomba Que es una cumbia lenta Tratamos de llevar un poco más hacia adelante El beat que es el tiempo Entonces lo llevamos más rápido Y fíjate que nos funcionó muy bien En base a lo que estábamos buscando Grabé algunas percusiones en vivo Grabamos ukeleles en vivo Guitarras en vivo Bajos en vivo Y la gaita colombiana Y pues logramos concebir esto llamado Pecado y religión que es mi nuevo sencillo Oye Charly, fíjate A mí me llama la atención que tú has tenido saltos importantes O sea, lo que me llama la atención ahorita Es que sigas aventándote a lanzar un disco entero Cuando ya la industria está plagada de sencillos Eso por un lado Por otro lado Pues también cuando te aventaste como solista Cuando cambiaste un poco el género También has sido alguien que va experimentando Todos estos saltos de valentía ¿Cómo los vas dando? La vida es de los atrevidos De los arriesgados Y yo particularmente Creo mucho en las promesas Que Dios ha traído a mi vida Durante todo mi tiempo de comunión Una relación que llevo constante con Dios Desde hace 14 años Entonces creo mucho en sus promesas Y he tratado de mantener mi tienda Que es esta La que ustedes ven Siempre abierta para que Dios me provea de manera especial Me provea en salud Me provea en familia Me provea a nivel profesional A nivel de vestido, de techo y de alimento Y he creído en sus promesas Él es mi proveedor Y creo que hasta el momento Hemos hecho las cosas bien Hemos dejado un bonito legado Hemos sumado muchísimo para la industria Hemos tratado siempre de llevar el mensaje de amor El mensaje de perdonar rápido De amar como si nunca nos hubiesen herido Y precisamente de esto habla Pecado y religión Mi nuevo sencillo que fue escrito inicialmente Por Yadán González Con una pequeña participación de este subservidor Entonces cuando tú tienes esa convicción Y esa visión de hacer las cosas bien como para Dios El resto de cosas o los resultados vienen por añadidura Y creo que hasta el momento hemos sido bendecidos Porque la canción en Youtube Con apenas una semana lleva más de un millón de visitas Grabamos en Michoacán En el estado de Michoacán Por cerca de ocho días, hace cuatro meses Tuve la oportunidad de conocer Como ocho o diez pueblitos mágicos de Michoacán Madrugábamos muchísimo En busca de un sol maravilloso al amanecer Corríamos en el atardecer detrás de un bonito sol Comimos muy rico Y decidimos también, Majo y Pablo Incluir en la parte inicial del video Un dialecto que a mí particularmente me gustó muchísimo Cuando lo escuché por primera vez Al estar viendo la película de Roma No sé si ustedes vieron la película de Roma En donde las niñas del servicio empezaron a hablar en Puré Peshá Y decidí hacerlo así Y no sé, pues si tenemos la oportunidad De ponerle un momentito al comienzo del video En donde ella empieza a hablar estas palabras bonitas de Puré Peshá ¿Quién escribió el texto para que después lo... El texto lo escribimos entre mi esposa y yo Que habla mucho el texto de lo que es realmente la canción ¿De qué habla pecado y religión? Les voy a resumir esto en un minuto Pecado y religión cuenta la historia del final de una relación De un matrimonio o de un noviazgo Del desierto por el que tiene que pasar el hombre y la mujer En medio de la separación De las ausencias que vivimos Los hombres y las mujeres en medio de la separación De los sacrificios que tenemos que hacer De el daño tan grande que nos hacemos a nosotros mismos Y también si hay bebés o hijos de por medio A los hijos de por medio Y al final de la canción Nada más se resume con que debemos de perdonar rápido Y de amar como si nunca nos hubiesen herido De eso habla pecado y religión Es una canción preciosa Que particularmente le va a gustar muchísimo Y nada pues Yo súper feliz y contento Y también un poco como admirado Cuando yo vine He venido muchas veces a México Llevo 20 años viniendo a México 21 años como solista Pero la primera vez que me senté A dar una entrevista para el heraldo Me senté en una mesita de vidrio Con una chica al frente mío O una grabadorcita Y ella con un papelito y unos apuntes Y hoy en día mira ya estamos en tele Una mujer bella, un hombre guapo Por favor que me haces Nada más por decirlo Vamos a poner el inicio del video Para ver lo que nos contabas De estas trases Vale, la primera vez La primera vez Que me encontré Sara ¿Qué me gustó, eh? Charlie, hay que decirlo Que me gustó, eh? ¿Qué me gustó, eh? Charly, hay que decir algo importante de aquí. Por un lado, tienes mucha cultura en esta nueva canción. O sea, trajiste todo, ¿no? Lo que nos contabas, te fuiste a buscar nuevos ritmos, lo fusionaste con el curepecha. Es mi primera canción escrita también, una participación mía. Oye, ¿y tú amas y perdonas rápido y te ha tocado una situación así? Fíjate que yo tengo 23 años de matrimonio. Se dicen fácil, pero son muchos los desiertos por los que hemos tenido que atravesar. Pero he aplicado el principio de la palabra a un versículo maravilloso que dice que es más fuerte un cordón de tres hilos que un cordón de dos. Normalmente cuando tú decides llevar un matrimonio avante, suelto de la mano de Dios, las cosas no funcionan. Ese es un cordón de dos, el hombre y la mujer. Pero cuando tú decides llevar el matrimonio tomado de la mano de Dios, del Espíritu Santo de Dios, eso es un cordón de tres. Entonces estás hablando de la mujer del hombre y el Espíritu Santo de Dios. Eso no quiere decir que la vida va a ser perfecta o que no vamos a tener diferencias o problemas, sino que la carga se hace más liviana y se pueden llevar avante las relaciones de una manera muy especial. Podemos aprender un principio maravilloso. Que yo me caso no para que mi esposa me haga feliz, sino para yo hacer feliz a mi esposa. Claro. Cuando tú tienes eso muy marcado y muy presente en tu vida, desde que te levantas hasta que te acuestas, normalmente los días se hacen más bonitos. Claro. Dejas de estar detrás de tener la razón y empiezas a buscar la paz. Porque normalmente las relaciones de matrimonio o noviazgo se terminan porque estamos todos los días en busca de quién tiene la razón. Sí. ¿Me entiendes? No obligamos el orgullo, no somos altivos. Sí, no cedemos. No cedemos. Exacto. Me encantaría, todo es una cuestión de perspectivas. Cuando uno cambia la perspectiva, cambia todo por completo. Y tú dices todo lo que Dios te ha dado en tu espiritualidad, en tu vida, en tu música, todas las promesas que te dio. ¿Pero tú qué promesas le has hecho a Dios? ¿Qué promesas tienes tú con Él? Yo todos los días trato de cambiar. Dicen normalmente que el bautizo en la iglesia se da nada más una vez. Yo en medio de mi comunión y en medio de mi relación con Dios he entendido que el bautizo debe ser todos los días. Todos los días nos tenemos que bautizar, nos tenemos que levantar. Porque normalmente nosotros nos levantamos con el ánimo de hacer siempre lo bueno. ¿Verdad? ¿Es así o no? Sí. Yo me levanto y voy a hacer lo bueno, hoy no me voy a enojar, hoy voy a tratar de estar tranquilo, hoy no me voy a tomar la vida tan en serio, hoy voy a dejar pasar todo lo malo que venga a mi vida. Pero al final del día, si hacemos un resumen, nos vamos a dar cuenta que terminamos siempre haciendo lo bueno porque caminamos en la carne. Entonces, cuando tú te levantas con la mentalidad de que soy perfecto y que no voy a cometer errores, es cuando más los cometes. Entonces, lo más importante de levantarnos en la mañana es de ponernos en las manos de Dios y decirle, Señor, aquí estoy delante tuyo, haz conmigo lo que tú creas conveniente, ayúdeme a poder sobrellevar cualquier situación difícil que venga hoy a mi vida y enséñame por medio de ella algo bonito. Así, es simple, ¿me entiendes? Es tratar de no jugar a ser Dios, sino tratar de jugar a ser lo que somos. Hombre. Total. Oye, Charlie, en todos estos años claramente has pasado muchas, muchas experiencias. ¿Cuál fue esa experiencia que te hizo acercarte tanto a Dios, a querer dar un mensaje tan especial con tu música? Ay, majo. Ay, te la puse así de... Sí, este, yo caí en depresión hace 14 años. Me dio, sumado a la depresión, vino a mí ansiedad, ataques de ansiedad, ataques de pánico y caí en cama de una manera terrible. Desaparecieron para mí los gustos, las visiones, los sueños, absolutamente todo. Yo no sé, allá en sus casas o detrás de estas cámaras hay muchas personas que pueden estar viendo esto, que han sufrido con ataques de depresión, ataques de pánico y de ansiedad. Cuando yo viví eso, me tomó cerca de ocho meses salir de mi habitación, ocho meses. Encerraba mi habitación, me tocó mandar a oscurecer absolutamente toda la habitación, las ventanas de mi habitación, ponerles blackout y un mundo de cosas porque me dio agorofobia, la luz me afectaba muchísimo. y lloraba mucho, todos los días, a cada hora, cada momento, sentía espíritu de muerte que me iba a morir, me faltaba la respiración, hiperventilaba y fueron muchos los sucesos y los sentires que venían a mi vida y me di cuenta cuando fui a un psiquiatra que lo que estaba viviendo era una depresión, pero de esas, como dicen ustedes aquí, bien tremendas. Me recetaron un mundo de medicinas y de pastillas y no sé qué cosas. Yo no tomé ninguna pastilla. Yo, este, lo que tuve siempre fue a una familia cerca, a mi esposa, con un corazón dispuesto a perdonarme, a mi mamá, a mi papá que estaban allí conmigo todos los días. Llevaron muchos pastores de la iglesia, pero al final me di cuenta de algo muy importante y le voy a dar la clave para poder salir del estado de depresión. La depresión no es una enfermedad física, la depresión es una enfermedad espiritual porque la depresión no genera ningún tipo de síntoma que se vea ni físico si no está en la mente. Entonces, la depresión aprendí durante todo mi proceso y este desierto que la depresión es una enfermedad espiritual que se tiene que combatir en lo espiritual. Charly, por favor, vamos a un corte rapidísimo y cerramos con esto. No regresamos, cerramos. Vamos a un corte, no se vayan, continuamos con el tip para la depresión. ¡Ja, ja, ja! Recordemos que hace 200 millones de años existía solo un continente, Pangea. Conforme se fueron moviendo las placas tectónicas, dieron origen a los continentes y a los cinco océanos que hoy conocemos. y cada uno tiene una característica muy importante. Por ejemplo, el océano Atlántico es el océano más al lado del mundo y en él albergan peces como el bacalao, el arenque y la caballa. Por cierto, si quitáramos toda el agua de los océanos, descubriríamos un paisaje realmente impresionante lleno de montañas muy altas, cañones e islas volcánicas. Los ecosistemas marinos son imprescindibles para este planeta. Nos dan alimento, regulan el clima en la Tierra y son el hogar de aproximadamente 250 mil especies. En serio, es una maravilla y por eso Universum, en colaboración con el Museo de la Ballena y Ciencias del Mar, le dedican este espacio a los océanos y de hecho es increíble porque en realidad solo se conoce el 5% del ecosistema marino es una pequeñísima parte y el océano sigue siendo un gran misterio. Uno de los objetivos de esta exposición aquí en Universum es conservar los océanos y las especies marinas que viven en él. Por ejemplo, la vaquita marina es uno de los cetáceos más pequeños del mundo que habita en las aguas mexicanas del Alto Golfo de California. mide aproximadamente 150 centímetros y es uno de los animales en peligro. Podría desaparecer completamente justo por la pesca ilegal y la contaminación. La exposición aborda la fascinación que hemos tenido desde hace muchos años por este misterio de los océanos. Vamos a conocer toda la flora y fauna desde las profundidades en los océanos más importantes del mundo. La biodiversidad marina es casi inimaginable y representa el 65% de todo el planeta. Nuestra responsabilidad también es cuidar el planeta y los océanos y por eso es sumamente importante saber qué hay dentro de ellos. Aquí en Universum es una gran opción para descubrir el mundo marino, conocer las especies que habitan en ellos, la flora, fauna y sobre todo las características de cada uno de los océanos. Ven a Universum porque te vas a divertir mucho además. Océano Dimensión Desconocida es una exposición súper interactiva para pequeños y grandes. Tenemos que cerrar esta entrevista porque no saben lo que estuvimos platicando en el corte, todo lo que viviste y lo importante de repente que es tener una figura que pueda guiarte en los momentos más difíciles. Definitivamente sí, familia y Dios tuve yo en esos momentos para poder salir de mi estado de depresión pero como les comentaba en medio de mi desierto me di cuenta que era importante reconocer primero, el primer tips es reconocer que el del problema soy yo y no los que están a mi alrededor. El segundo tips es identificar cuál es mi problema que me lleva a caer en ese estado de depresión mis desórdenes a nivel de alcohol a nivel de mujeres ajenas a mi mujer mis desórdenes a nivel de alimento las prioridades estaban invertidas y un mundo de cosas y lo tercero disponer mi corazón para que Dios entre y haga las cosas nuevas entonces les recuerdo a todos los que están allí en casa el primero reconocer que el del problema soy yo y no mi familia o los que están a mi alrededor segundo identificar cuál es el problema cuáles son los problemas que me llevan a caer en ese estado y tercero disponer mi corazón para que Dios entre y haga todas las cosas nuevas de esa manera pues salí yo de mi estado de depresión me costó muchísimo porque no quería soltar algunas cosas que todavía me llamaban la atención del mundo pero al final yo hoy en día me considero una persona muy feliz tranquila con una familia maravillosa establecida 23 años de matrimonio con todo por hacer claro y con todo el éxito con nueva música que hasta se gira por México además 8 días en Ciudad de México haciendo radio, prensa y televisión nos vamos en 3 días para Monterrey señor 3 días Monterrey vamos a estar lunes, martes y miércoles en Monterrey jueves, viernes y sábado en Guadalajara haciendo promo yo creo que este es el tiempo de siembra es tiempo de golpear una vez más al corazón de todo mi público aquí en México y decirles que aquí estoy que estoy presente que estoy muy bien con ganas de hacer las cosas siempre bien con ganas de entrar una vez más a sus hogares de hacer parte de ustedes bien sea por el lado de la música o bien sea por el lado espiritual o si es por las dos pues mejor para mí pues sí venga la música también puede ser muy espiritual y bueno supongo que regresas para presentar tu disco ¿no? claro que sí en marzo si nos permite vamos a estar acá presentando el álbum completo venimos con canciones de mi hijo Aaron David que está componiendo no te imaginas también fue un regalo de Dios porque estuve orando por mucho tiempo para que trajera a la vida de Aaron David trajera a la vida de Aaron David un talento maravilloso y la manera como está componiendo es impresionante me tiene muy feliz y muy contento porque Dios no se limita a darme solamente de lo que yo necesito sino que también me da de lo que quiero él es bello es maravilloso qué placer conocerte no solamente un portento de voz un talento sino también un gran ser humano gracias extraordinario conocerte extraordinario esta es tu casa gracias Paul y te esperamos en marzo gracias Año muy amable muchas gracias Charlie vamos a checar esta información ¿saben que hoy la Habana cumple 500 años? la Habana está de fiesta cumplirá 500 años de su fundación el 16 de noviembre para esta celebración las autoridades decidieron que la gala se realizará en la explanada del Capitolio Nacional la cual cumplirá con un espectáculo de 16 mil juegos artificiales acoprados a una pieza musical de Frank Fernández asimismo los festejos también incluyen la apertura de instalaciones nuevas y remozadas ferias actos culturales así como eventos deportivos entre otra serie de actividades que se realizarán la capital de Cuba es una ciudad de contrastes mientras que en algún momento tuvo más lujo que Nueva York y que incluso a ella llegó el ferrocarril primero que a España la capital de Cuba es una ciudad de contrastes mientras que en algún momento tuvo más lujo que Nueva York y que incluso a ella llegó el ferrocarril primero que a España el cine poco después de su invención y demás también tiene la huella de la revolución de este país por lo que se ha convertido en una máquina del tiempo es por ello que año con año llegan miles de turistas provenientes de todo el mundo para asombrarse con los claroscuros de esta ciudad para disfrutar de su enorme cultura y riqueza artística y de su gente que pase lo que pase expresa su orgullo de ser cubano Fernando Galván Heraldo Media Group pero voy a empezar con esta frase para Majo con mucho cariño gracias Pablo ya saben que uno que si no tiene frío tiene ganas de ir al baño que les digo oye vámonos con la información de los espectáculos porque hoy hemos estado muy moviditos y todavía tenemos más en este programa así que bueno yo les cuento que el cantante británico Harry Styles anunció más de 60 fechas como parte de su gira Love on Tour, tres de ellas en Monterrey, en Ciudad de México y Guadalajara en septiembre y octubre del próximo año. En su recorrido por Europa, que comienza en abril, Harry incluyó a Inglaterra, Irlanda, Alemania, Noruega, Suecia, Dinamarca, Países Bajos, Polonia, República Checa, Francia, Italia, España, Portugal, Bélgica, Austria, Hungría y Rusia. ¿Qué tal? ¿Te los aprendiste? Hungría y Rusia. Bueno, en la República Mexicana confirmó conciertos el 29 de septiembre en Monterrey, Nuevo León, el 1 de octubre en Guadalajara, Jalisco y el 3 de octubre acá en la Ciudad de México para que vayan corriendo por sus boletos. Eso ya medio les había dado la noticia ayer, pero pues aquí ya está con todos los detalles. Seguramente son de esos boletos que se acaban en un 2x3, que saturan la red. Y de hecho creo que me robé, creo que era tuya, creo que me la robé. ¡No, hombre! Porque esta sí, bueno, ya ves, es que tú no eres Elsa, pero Elsa y yo éramos muy fans de Taylor Swift, ¿te acuerdas? Sí, por supuesto. Bueno, tengo noticias de Taylor Swift. Fíjense, la estrella musical Taylor Swift reveló ayer que creó junto al cantante Shawn Mendes un remix de Lover, que es uno de los sencillos de su reciente álbum homónimo, lo que generó una ola de reacciones de sus fans en internet. El mensaje está acompañado por un video en el que Swift se declara una gran seguidora de Mendes desde hace mucho tiempo y revela que siempre quiso colaborar con él. Y bueno, también por su parte, Shawn hizo exactamente lo mismo a través de Instagram y pues estrenaron este nuevo remix de Lover, que por cierto está nominado a los amas y le está yendo muy, muy bien con este disco. ¿Cómo ves? Bien, porque Taylor Swift, digo, la verdad es que es tal, entonces la verdad es que es bien guapa. Sí. Sí, es guapetona. Mira. La verdad sí, ¿eh? Mira. O la Taylor, pórmela otra vez, pórmela otra vez. Ah, ya no está. Ah, bueno, pero la verdad es que los dos son como talentos del momento. Este, y bueno, ¿ya te enteraste? ¿De qué? Que puedes, pues, imitar a alguien muy, muy famoso. ¿En serio? Ah, sí. Quinn está buscando una persona que sea capaz de imitar la inconfundible voz de... ¡Freddy Mercury! Y lanzó el hashtag Freddy Challenge, que, bueno, es un concurso en el que se va a medir la similitud de las voces con ayuda de inteligencia artificial. Así que, bueno, si tú crees tener la voz de Mercury, es tu oportunidad de concursar. Para este reto se desarrolló el Fredimeter. Ajá, me gusta. Que es una herramienta que analiza el tono, el timbre y la melodía del cantante para asignarles un puntaje del 0 al 100 a los fans, imitadores y cualquiera que quiera participar en el desafío. Y bueno, lo que hay que hacer es que entras a un micrositio, este... ¿Cómo se llama? Entras a un micrositio, coges una de las cuatro canciones que están y pues te pones a cantarla y después de eso te da tu puntaje, pero lo tienes que compartir en tus redes sociales con este hashtag e invitar a tus amigos a que participen. Hagamos una promesa ahorita, Majo. No, no, no. No, sí, Majo, espérame, no, no, no. Prefiero venir en pijama. No, 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 Majo. No puedo, no canto. No importa, yo tampoco. Tú sí cantas más, tú estudiaste canto. Yo no estudié canto, vamos a subirlo. Estudiaste actuación. Sí, eso sí. Estudiaste cuantos. No, canto no, no, no. En la escuela donde iba o era actuación o era canto y si querías hacer canto, pues tenías que pagar. Bueno, no pagar, pero tenías que ser consentido del director. Oye, espérame, no, sí, tenemos que subirlo. Vamos a hacerlo y subimos nuestros resultados, los traemos, ya, ándale, promételo, Majo. No, yo no canto. Ándale. Ok, ok, ya. Vaya. Don't stop me now. Don't stop me now. Ok, yo sí. Ya, mejor me calla. No me voy a meter a la regadera. Oye, voy a hacer trampa, voy a poner así en mi celular una de las canciones de Queen. Y diez. Y ya. Es más, no, como son, te van a calificar seis. Ah, sí, sí, pero peor, pero si es Freddie Mercury, ¿cómo es posible? Sí, es verdad. Bueno, ¿qué te digo? Oye, te tengo otra noticia. A ver, cuéntanos. Ay, estoy aquí de aborazada. No vas. Bueno, pues dile hello a The Book of Mormon, el aclamado musical de Broadway que llega a la Ciudad de México para presentarse el 20 de noviembre al 8 de diciembre en el Centro Cultural Teatro Uno. Bueno, The Book of Mormon cuenta la historia de dos jóvenes misioneros incompatibles, Elder Price y Elder Cunningham, quienes son enviados a África para convertir a paganos a la religión mormona, desarrollando en Uganda originales e inesperadas aventuras. La obra, con ocho años de arrollador éxito en Broadway, es la mejor oportunidad de entender con sarcasmo y con gran sentido del humor el difícil camino de los misioneros religiosos actuales por distintas regiones del mundo. La obra es totalmente en inglés, con subtítulos en español, con un guión que es absolutamente increíble y creativo, que supieron cómo darle forma a una historia realmente divertida y de tono universal. Y bueno, si a ello le sumamos que las buenas comedias van más allá de las fronteras y que todos tenemos esa necesidad implícita de reír, The Book of Mormon es una obra fresca, divertida, que no te puedes perder. Así que ya los boletos ya están a la venta a través de www.ticketmaster.com.mx. Te cuento qué tantas ganas tenía de verla, que ayer me fui al teatro y no se estrenaba. No, se estrenó hasta el 20 de noviembre. ¡Bien, Pablo! ¡Bien hecho! Si no hagan lo que yo... Aparte, hay que decir, son poquitos fechos, ¿no? Sí, muy pocas. Es del 20 de noviembre al 8 de diciembre, entonces, de verdad tienen que comprar sus boletos a la de ya, porque seguramente se van a acabar rapidísimo, ¿no? Exactamente. Y Pablo ya tiene sus boletos, pero pues se le adelantó una semana. Sí, me adelanté y así, yo vengo a verlo. Si no hay nada, joven, no, ya váyase. Ahorita no, pues... Ahorita no, la próxima semana, pero bueno. Oye, tenemos más música. Sí, tenemos un grupo instantil musical. Ya no tan instantil, bueno, no sé, mira, por allá está. Sí, 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 va a estar bien, bueno, así que quédense con nosotros. ¡Gracias! 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 Está muy padre porque Báilalo se trata de que la vivas bien y que disfrutes y que bailes y que pases un buen momento. Por ejemplo, si estás como triste y decepcionado y cuando escuches Báilalo queremos que los niños y todos los de todas las edades se sientan muy felices de aquí. Y también estamos muy emocionados porque yo llego a las 177 mil views en YouTube. Sí, ya estuve viendo ayer, de hecho estaba viendo su YouTube y ustedes también son fans de hacer challenges, ¿verdad? Sí, me encantan esos de los challenges. Oye, estaba viendo, sí, estaba viendo que hicieron el del Chubby Bunny Challenge, ¿no? Sí, y yo gané. Y yo ahí dio, y yo perdí como siempre. ¿Siempre pierden? Sí. Oye, Ani, ¿cómo deciden qué videos ir haciendo, qué challenges? Bueno, cada quien como que busca challenges y después alguien dice como, bueno, vamos a hacer tal cosa y luego en algunos videos, luego tipo, hay un video que yo disfasé, ¿no? De una princesa y le puse tacones. Y un vestido de sirena. Y como ellos perdieron van a tener nuestra venganza, entonces ellos van a escoger un video que hacer. Entonces cada quien como que va escogiendo videos. Sí, porque Ani ya lo tenemos que pensar. Es que Ani y Emilia habíamos ganado, Emilia y yo habíamos ganado el reto. Era de, teníamos que saber qué canción era de Disney. No, Mímica. Mímica, era Mímica de Disney. Eran las películas de Disney, o sea, ¿cuál era la película de Disney? Y entonces ganamos, y entonces los perdedores, nosotros los tenemos que disfrazar. A mí era disfrazer de un vaquero superhéroe. ¿Quién sabe qué es? Te disfrazaste, disfrazaste a mí a de ti mismo. Y le puse un chorro de cosas y pasa. Qué divertido, la verdad. Y de hecho estamos muy felices porque como ahorita estamos en tour de medios de nuestra canción vamos a tener muy próximas fechas el 28 de noviembre en la Plaza Satélite, 29 de noviembre en la Plaza Arts, 5 de diciembre en Plaza Antara, todo es gratuito, todo es gratuito en las 5 de la Humbly. Y el 21 de diciembre en la Arena Monterrey. Órale, van a estar bastante ocupados. ¿Van a tener tiempo a hacer challenges? Sí. Sí. Siempre hay tiempo. Siempre hay tiempo. Ya tenemos algo preparado. ¿Ah, sí? Sí. Ya tenemos cosas de... Es sorpresa. Sí. Todavía no me vas a contar. ¡Muchas sorpresas! Está bien, está bien. Oigan, ahora vamos a regresar a la música. ¿Cómo es que ustedes deciden hacer este grupo? Pues desde ya, todos desde chiquitos nos encanta bailar y cantar. Y entonces un día decidimos todos juntarnos como un grupo. O sea, ya se conocían. Sí. Son amigos de siempre. Desde muy chiquitos. Mira, yo y Alex nos conocimos en la escuela. Alex y Emilia se conocen desde chiquitos. Alex y Nano se conocen este... ¿Por el grupo? Por el grupo. Yo y Emilia también nos conocemos desde súper chiquitas. Este, Nano y yo nos conocemos por una clase y Emilia conoce a Nano pues por el grupo también. Ok, ok. Y entonces, pero todos cantaban bien, todos bailaban bien. Y entonces nuestros papás vieron que esto sí va en serio, que nosotros sí sabíamos cantar, sí lo podíamos hacer, sí podíamos llegar hasta la cima. Y como una cosa que nos gusta decir mucho a nosotros, ¿quién quiere llegar hasta donde ilumina el sol? Claro, pues hasta el sol maya, ¿no? Sí. De hecho, hasta allá van a llegar. Oigan, y a mí me llama la atención porque hay muchos papás que les dices, quiero cantar o quiero actuar y te dicen, ¿qué te pasa? ¿Te vas a la escuela y nada, no? Sí. ¿Ustedes cómo lo recibieron sus papás este plan? Pues nuestros papás nos apoyaron desde siempre, siempre estuvieron como de, si eso es lo que nuestros hijos quieren, pues nos tenemos que apoyar, ¿no? Sí, pero siempre hubo como un pero, pero tienes que ser primero esto y así, pero o sea, siempre nos apoyan. O sea, siempre la escuela. Sí, la escuela, primero las calificaciones y esas cosas. De todas formas, es que sí tienen razón, porque imagínense, si dejan la escuela, ¿cómo van a aprender luego a hacer sus cuentas? Sí, como nosotros todos unos tontos así. Ajá, y cantando bien bonito, pero... Y además, la escuela es lo más importante, es lo más importante. Yo siempre digo que si no tienes como una carrera, algo así, no vas a poder ser alguien importante. Claro. Y además, ¿ustedes en qué año están? ¿Están estudiando en la escuela? Sí, sexto, sexto, quinto. Y sexto yo también. ¿Por qué quinto reprobaste? No, porque es que iba en una escuela que no me enseñaban nada, y aprendía puro si guiomas. Entonces, estuve cinco años en esa escuela y no aprendí nada, y luego me tuve que cambiar a otra escuela, y ahora ya estoy aprendiendo. Y yo también, mi escuela no me enseñó nada. Sí, sí, que diga el nombre de la escuela, no, es cierto. Oigan, pero, y entonces, ustedes se juntan y dicen, vamos a hacer el grupo, ¿y qué? ¿Empezaron ensayando en la sala de su casa? Sí. Pues... De hecho, cuando ya nuestros papás vieron que ya iba en serio, se acercó nuestro mánager, Luigi Balestra, que nos ayudó, y bueno, pues ahorita estamos promocionando, tenemos clases de baile, de canto, de grupo, de actuación, o sea, demasiadas cosas que... Y es para prepararte. Y si quieres, te podemos cantar un pedacito de baile. Sí, quiero, a ver, venga. Un, dos, tres, cuatro. Sube las manos al aire, comienza a decir adiós, ahora mueve tu cabeza, báilalo, dale vuelta a tu cintura, regala tu corazón, mi movimiento, ven, báilalo. Mi movimiento, ven, báilalo. Muah, oh, 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 wow, oh, 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 mi movimiento, ven, báilalo. ¡Bravo! Oigan, qué entomados que iban a los... Gracias. Díganme algo, ¿a qué les da tiempo de hacer todo lo que hacen? O sea, ¿están tomando clases de canto, de baile? ¿Están grabando, dando entrevistas? Pues normalmente son los fines de semana porque... Sábados y domingos. Digo, nosotros estamos ahorita en nuestro tour de medios de Báilalo, en nuestra promoción de Báilalo, y pues a veces faltamos a la escuela, claro, para venir a entrevistas como esta. Y estar muy contentos también. Pero cuando no tenemos cosas así como promoción y así, vamos a la escuela y los fines de semana tenemos de dos, tres horas para hacer baile. Sábado y domingo. Sábado y domingo, todos los fines de semana. Y tienen su vida de niños normales. Y de hecho, si quieren saber más, nos pueden seguir en nuestras redes sociales que son Instagram, YouTube como Kings Oficial y Facebook como Grupo Kings. Y a cada quien en separado en su cuenta de Instagram, a mí me pueden encontrar como Mia Espinosa García. A mí me pueden encontrar como Alex-Caraviar. A mí me pueden encontrar como Nano Prietos con Z. Y a mí como Emi Palazuelos. Y no olviden que aquí se escribe K-I-I-N-S. Ahí está. Muchas gracias, chicos. Muchas gracias a mí. Muchas felicidades, está lo máximo. Nosotros vamos a ir a un corte. Regresamos con más a Leraldo Magazine. En vivo desde Cholula, Puebla. Borregos, Puebla. Semilla, los aztecas de los LAR. Sábado, una de la tarde. Por Leraldo Media Group y Sports Fan Network. Llegó a México en calidad de refugiado político Evo Morales, expresidente de Bolivia. Y pese a las críticas de la oposición, López Obrador y el canciller Marcelo Ebrard defendieron que nuestro país siempre ha sido amistoso y que brinda esta oportunidad a quienes se encuentran en peligro. Pero, ¿a quiénes se refieren? En 1920, México asiló al peruano Víctor Raúl Allá de la Torre, quien fue exiliado de su país por haber luchado contra el mandato de Augusto Bernardino, quien gobernó Perú durante 11 años. Casi 20 años después, en 1937, durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, México recibió a León Trotsky, quien huía de Joseph Stalin. Finalmente fue asesinado en nuestro país en 1940. También en 1937, el gobierno dio asilo a más de 25 mil refugiados españoles que huyeron de Francisco Franco. Entre ellos, habían 500 niños. Otro asilado político fue la familia de Salvador Allende, quien era presidente de Chile y sufrió un golpe de estado orquestado por Augusto Pinochet. Su familia llegó a nuestro país en 1973. Para 1988, recibimos a Rigoberta Menchú, a quien el gobierno asiló en Chiapas después de que su familia fuera torturada en su país de origen, Guatemala. Antes de Evo Morales, el gobierno de Felipe Calderón recibió en 2009 a Manuel Zelaya, expresidente de Honduras, depuesto por un golpe de estado. ¡Gracias! 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 La vida está llena de historias increíbles, pero generalmente hay tres factores que se tienen que unir para que realmente sucedan las cosas, que es talento, que es fortuna y que es destino. Y para eso nos acompaña Sara Barlondo, alguien que tiene las tres características y que hoy por hoy nos puede hablar y inclusive presumir de todo lo que está pasando hoy en su vida. ¡Qué gusto tenerte! ¡Gracias! ¡Qué bonita introducción! Oye, primero que nada, tengo que decir que eres una mujer sumamente preparada en todos los aspectos de la vida, en todos los que uno podría pensar, no como la chica de Kings que nos dijo que las escuelas que había ahora funcionaban. Tú sí fuiste escuelas que realmente tienen un nivel extraordinario y aún así parecía que las cosas no se te daban. Cuéntanos, contextualízanos un poco para que la gente sepa de tu historia. Sí, pues mira, empecé aquí como actriz en México. Soy francesa y tuve la oportunidad de entrar en la Escuela de Actuación de Arcea a los 16, 17 años. Estudié tres años la carrera y luego estudié otra vez en otra escuela de Nueva York, Director's Studio, tres años. Y luego dije, bueno, soy francesa, quiero estudiar en francés. Fui a París, tres años, ahí teatro. Y después de nueve años de preparación como actriz, dije, quiero estudiar otra cosa, quiero abrir mi perspectiva un poco más. Pero ¿nés ahí intercedieron las cosas en la actuación? Digo, al final de cuentas ya tenías tres carreras, ya tenías diferentes técnicas actorales. Supongo que casteaste, supongo que hiciste cosas. ¿Cómo se daba esa parte de tu vida en ese momento? Pues mira, quería aprovechar también los idiomas por, bueno, querías, siempre quiero ser una actriz, no sé, lo más internacional posible, pero pues también empecé aquí. Entonces empecé con unas telenovelas, telenovelas, papeles ahí, chiquititos. Y después me quedé en una obra de teatro en Nueva York. Me abrió puertas, me dio la oportunidad de moverme. Y también, pues después de nueve años, mira, quise hacer otra cosa y fue estudiar arquitectura cinco años. Dije, voy a dejar todo, necesito un descanso. Y también creo que es bueno tener una, hacer otras cosas. Este, descansar la mente un poco, porque cuando estás muy enfocada en tu, bueno, en lo como artístico. Pierdes perspectiva. Sí, siempre eso, yo, 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 bueno, ajá. Bueno, ya, estabas en Londres. Sí. Estabas terminando arquitectura. Estabas a punto de darle un giro por completo a tu vida y llega una llamada. ¿Qué es lo que sucede que de repente tu vida retoma estos nueve años? Ajá. Bueno, mira, siempre me quedé con mis representantes. Dije, bueno, me llaman. Si realmente vale la pena, lo voy a hacer. Si es algo importante, un papel, una producción importante, voy a ir al que hace. Y me dicen, bueno, mira, tenemos uno y dice, sin título, Warner, tienes que ir. Y dije, ok, voy. Y ahí, pues me gradué y dije, ok, voy. No lo digo a nadie, por si, bueno, si fracaso, si solo yo y vuelvo a la arquitectura y mi vida normal. Y me volvieron a llamar y ahí volví. Y volví, fueron dos, tres meses de casting. Y un día, pues me dejan de hablar. Dije, ok, no me quede. Pues así es en Londres, no te avisan. No, ni aquí, eh, tampoco. No, ni aquí tampoco. Ojalá avisaran. No te quedaste, gracias. Ajá. Y un día me dicen, pues mira, tenemos oferta, estás confirmada, estás disponible. Y pues, ¿cuándo? Mañana. Ah, pues sí, bueno. Pero ¿cuándo te enteraste qué era el proyecto? ¿En qué momento dijiste, espérame, estoy casteando o ya quedé para esto? ¿En qué momento? Fue hasta el, después de unos dos meses de casting, hice mi investigación con Google, qué está haciendo Warner, qué está sin título, con quién y me enteré. Pero luego en prueba de vestuario. Realmente, ahí me entendí. No podemos decir todavía que te probaste. No. No. Podemos decir qué fue el proyecto. Ya, a ver, presume en qué proyecto vas a estar, porque no todos los días tenemos a alguien que, digo, que aunque seas francesa, tienes fuertes lazos mexicanos. Sí, sí, yo, bueno, me siento mexicana de corazón. Llegué aquí muy joven. Aquí aprendí el español, el acento es mexicano, me fascina. Y el país también, la gente, me siento en casa. Me fui ocho años y volví esta semana y la gente no ha cambiado. Me quieren mucho todavía la comida, la música, todo lo que me hace falta en Londres, ¿sabes? Claro, que es mucho más frío, digámoslo así. Dinos, presúmenos, ¿en qué proyecto vas a estar? Pues mira, voy a estar en la segunda película de La Mujer Maravilla. Sale en junio de 2020, el 5 de junio. No se la pueden perder. Pero yo no quiero ser suspicaz. No quiero que me contestes. No quiero ser suspicaz. Pero te pareces bastante a Galagodot. Ah, bueno, gracias, porque es guapísima. Es guapísima. Tienes aire. No, no, quiero ser suspicaz. Igual por ahí tiene algo que ver. Esa es mi perspectiva, lo que yo asumo de las cosas. Pero ya te estaremos viendo. Ahí, ahí se va a enterar. Oye, ¿y ya pretendes quedarte en esto para siempre? ¿O le quieres dar en algún momento un espacio a la arquitectura en tu vida? Mira, por ahora, pues fueron cinco años de estudios. Es muy intenso. Estoy bien con un descanso y tomar un poco de distancia de la arquitectura. Ojalá, me especializo en arquitectura legal y de emergencia. Que es reconstrucción, área de desastres naturales. Entonces, si algún día puedo combinar, si sigo como actriz. Por ejemplo, ¿no te entra en lo que tú podrías hacer o no? En unos mínimo me doy 10, 15 años. Pero sí más o menos va por allá. Puede ser, puede ser, sí. No me cierro puertas, nunca sabes, ¿sabes? Antes me ponía fechas, objetivos y las cosas van a pasar así, pero para mí que la vida no. Así que, bueno, sí, un día siento que necesito un descanso de la actuación, iré con la arquitectura, sí. Oye, qué bien que puedas dejarte fluir de esa manera, que a final de cuentas a veces uno está casado con ciertas cosas y de repente da unos giros inesperados la vida. Hablando de estos momentos, ¿tuviste alguno en particular que dijeras, ya quiero echar toda la borda, no sé, estudiando aquí o estudiando en Londres, bueno, estudiando en Nueva York o estudiando en París y dijiste, ya, no quiero, tiro la toalla, me regreso a mi casa? Eh, no. ¿No? Nunca. Es que si era la mujer maravilla, o sea, entonces le diste, no sé qué haces en la mujer maravilla, pero entonces vas a hoca ahí. Siempre he tenido muy claro que eso era lo mío, me apasiona, me lleva y nunca, no sé qué es, no es algo que voy a dejar, igual si voy a hacer otra cosa, lo voy a tener al lado, aunque sea igual de producción, dirección, creando algo, diseñar, no, dejarlo por completo, no, nunca. 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 Oye, otra cosa, hablas varios idiomas y estás estudiando ahorita, me parece que mandarín, ¿no? Sí. ¿Cómo vas en mandarín? Es muy difícil. Sí, a ver, dinos algo. Llevo unos cuatro o cinco años estudiando. ¿Cuatro o cinco años? Sí, pero sigo en el nivel avanzado, nivel número uno avanzado, o sea, sí, está complicado. A ver, dinos algo, a ver. Bueno, pero puedo contar. E, R, S, U, S, U, U, B, J, O, U. Pero ya, es de uno a diez, es lo más fácil, pero luego es complicado. Oye, ¿es difícil de repente cambiar el switch en idiomas cuando estás hablando para un casting o no? O sea, lo que voy, ¿te facilita uno más que otro? Para un casting me preparo muchísimo, así que te diría para un casting no tanto, pero luego es la plática. Vuelvo aquí y tengo que cambiar el chip y luego hay algunas cosas que solamente explico en inglés. La arquitectura, por ejemplo, me cuesta muchísimo contarlo en español y, bueno, se habló con mi familia, lo mezclo todo, no me esfuerzo lo que salga. Pero pues creo que la gente que me conoce ya dejaron de, o sea, ya me entiende, ¿sabes? Pues sí, por supuesto, conviven, ¿sabes? Oye, ¿qué viene para ti? Porque aparte no solamente está esta noticia de que vas a estar en Wonder Woman para el próximo año, sino que también estás participando en otra clase de cine. Sí, después de esto tuve la oportunidad de hacer un casting para una película de cine independiente, presupuesto muy bajo, cine independiente, primera película del director italiano ahí en Londres. O sea, en comparación a Wonder Woman es totalmente opuesta, pero el reto era para mí un personaje que nunca había hecho, que es una mujer. Toca el tema de la privacidad, que también es un tema que me parece importante, quería compartir esa información, ese mensaje y también mostrar que no solo estoy para trabajar en Blockbuster de Hollywood. Mi trabajo es compartir mensajes importantes como actriz y a largo plazo construir. Oye, ¿te diste cuenta que vas, que diste como que la carrera al revés? Generalmente todos empiezan haciendo cine independiente y en algún momento dices, a mí me encanta cine independiente, pero mi tirada es llegar allá porque pues la proyección. Entonces, no, pues sí, está padre hacer cine Hollywood, pero yo quiero seguir, yo quiero hacer cine independiente porque eso es... También, sí, sí, porque también visualmente es diferente, es muy artístico, es inspirado por Hitchcock, visualmente nada más, es muy bonito. ¿Con qué película? ¿Con la ventana indiscreta? ¿O qué está leyendo un poquito el tema? ¿Con qué películas de Hitchcock tiene que ver? ¿Paranoia? ¿Vértigo? Paranoia, sí, vértigo un poco, paranoia más. ¿Para noia más? Sí, sí, sí. Tiene muchas, muchas, se parece muchísimo, o sea, por visual. ¿En la narrativa? No, más la estética. ¿La estética? Sí, la fotografía. Perfecto. Muchísimo. Y ahí, pues mira, es una mujer, ahí te puedo contar un poco más, si quieres. A ver, cuéntanos, sí. Es una mujer, mira, su vecino empieza a sacarle fotos a través de una ventana y él decide que va a hacer todo un trabajo acerca de eso y sacarle fotos todos los días. Un día ella se entera, él no sabe, y dice, ok, bueno, ¿me quieres sacar fotos? Te voy a dar lo mejor de mí. Eso es algo que yo nunca haría, o sea, me voy a esconder si me pasa esto, ¿sabes? Y ahí ella empieza a manipular la situación para que se vuelva su ventaja en vez de ser víctima. Sí, claro. Y hablar de eso y compartirlo y a ver, y bueno, ahí estoy con compañeros, estoy con mi amante en la película, es Edmund Kingsley, que es el hijo de Ben Kingsley, actor inglés en Hollywood. Sí, claro. Actorazo, Thomas Locke, estrella de la BBC, o sea, todos ahí, actorazos, presente para un presupuesto muy bajo y para compartir cosas importantes y crear. Así que eso fue una experiencia muy bonita. Oye, queremos seguir viendo todo lo que haces. Antes de terminar, tengo una duda. Uno no se imagina ni dimensiona lo que es estar en una producción tan grande de Hollywood. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de todo el dinero que se iba a mover? ¿Qué dijiste? Espérame, ¿a poco existe esto? ¿Un caminón? ¿Qué fue lo que más te sorprendió? Creo que la sencillez de la gente. Uno tenía un Oscar, otro un Emmy, maquillaje, vestuario, la directora, Patty Jenkins, y no me sentí chiquitita, o sea, no soy Gal Gadot, ¿sabes? Todos, o sea, en el mismo nivel estamos aquí trabajando profesionales. Sí, creo que la sencillez. ¿Y qué tal Gal Gadot? Es, la amo, la quería. ¿La tienes en el teléfono? No. ¡Dime la verdad! Te juro. No te creo nada. Te juro. Pues te puedo contar, estaba siempre al lado de mí en maquillaje, es guapísima, es una estatua griega. La admiraba por su trayectoria, sin conocerla, pero ahora por su sencillez. Es accesible, saluda a todos, es hermosa, es muy linda, la verdad. Es una mujer maravilla en la vida real. Pues mira, tú también. Gracias. De verdad, qué placer conocerte, qué bueno que te estés yendo así de bien, que tengan muchos proyectos. ¿Dónde te podemos encontrar? Sí, mira, pues soy muy activa en Instagram. Sí, estuve viendo. Ajá, es como mi nombre, arroba Sara, con H al final, bar Londo, Twitter, también compartiendo fechas y noticias, y Facebook. Perfecto. Sara, pues es tu casa, bienvenida nuevamente a México. Vete a echar unos taquitos al pastor. Sí, todos los días. Unas tortas de chilaquil, unos tamales, un atole champurrado, y lo empujas con un mezcal y una cerveza. Seguro. Perfecto. Gracias, qué placer. Gracias a ti. Nosotros continuamos con más. No se vayan de aquí, del Magazine del Heraldo. No se vayan de aquí, del Magazine del Heraldo. Ven acá. No se vayan de aquí. No estás ya. Presiones de una pita, si no volverás. Flores y castigos de los que ya no quiero hablar Fueron los testigos de este telemoral Pintaré el silencio con un eterno trasluchar Colgado de tus sueños, no quiero extrañar una vez más Si no, seré tu eterno estacional Tus gritos en la mañana me vienen muy mal Rayos y centellas Ya lo vieron, la tremenda corte con nosotros para acabar como se debe el viernes Con buena música, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por el espacio Bienvenidos, gracias a ustedes por venir Oigan, a mí me da curiosidad, es que ya llevan un rato, totote ¿Todavía se acuerdan de sus inicios? Claro, sí, es que pasan 25 años que estamos cumpliendo, estamos promocionando Y de repente es como, pasan 15 días que empezamos a hacer la banda La vida se te va muy rápido Decía un amigo, igual de una banda A veces aquí en la música sientes como que el tiempo a veces no pasara, ¿verdad? Y te sigues sintiendo, pues, joven, ¿no? En realidad empezamos muy niños, ¿no? De menores de edad Pero, pues, a veces uno sigue teniendo ese espíritu ¿No? Como los niños que vimos hace rotita Aquí estuvieron aquí Ese, no sé, como esa chispita uno la trata de mantener Y de repente te quieres ver reflejado ahí, todavía Y todavía tienen esa onda, ¿no? Lo vemos en su música Y hablando de eso, de esa parte infantil, de niños Que todavía a veces sienten que el tiempo no ha pasado Pero supongo que de repente, cuando tiene esa sensación Dirán, oiga, no, espérame Sí me siento así, pero ya pasaron 25 años ¿En qué cosas se dan cuenta? Que dicen, no, es que, es cierto Llevamos ya una carrera impresionante Decía Gilberto Santa Rosa Que, este, ahí tiene un, un, una improvisación Que dice, 20, si yo tuviera 20, pero tengo 40, ¿no? Y decía que, pues, cuando te ves en el espejo Cuando, este, por ejemplo Cuando éramos, este, más jóvenes Y ahora tienes que presentarte Y tienes que lucir un poquito más, por ejemplo Afeitarte, no lo sé, cosas así Y sobre todo las responsabilidades Ninguno de los tres, eh, ninguno de los tres No, ninguno de los tres Y sobre todo también, este, en la madurez De las cosas que te suceden antes Y que quizá algo no estuvo como lo hubieras deseado Y bueno, tienes el chance de volverlo a repetir Porque la vida es así, ¿no? Entonces, yo creo que es un poquito de aprendizaje también Y ahí es donde uno se da cuenta Ah, ya me paso Ya no me vuelvo a pasar Ya no vuelvo a llegar tarde Es que hubo managers que nos dijeron No vayan a dar la vuelta Váyanse derecho Y nosotros, no, vamos a ir a dar la vuelta Es más divertido No, es más divertido Y eso es lo que dices A lo mejor uno es a oro más juicioso, ¿no? Y no es que no lo seamos antes Pero la verdad es que No lo tomas con la misma madurez Ni a veces dimensionas donde estás parado Después de mucho tiempo, ¿no? De repente ya estás así en el En un avión volando hacia Argentina O de repente estás Tocando en el Vive Latino En el Foro Sol Y te bajas y dices ¿Qué onda? ¿Cuándo pasó todo esto? Si estábamos Eh Tocando puertas, ¿no? De hace Claro Lo estamos planeando Con una chela ¿Qué íbamos a hacer? Sí Pero hay que focalizarse Claro En un momento alguien dijo Cuando hagamos nuestro primer CD Y uno volteó y dijo No es que No digas cosas así Y nos volteamos a ver Y dijimos Claro que lo tenemos que hacer, ¿no? O sea, no hay que Limitarnos de nuestros sueños Nuestros papás de pronto No eran así como Si les gusta la música Ahora están muy orgullosos De nosotros Pero al principio Se les va a pasar Se les va a morir de hambre, hermano Y yo creo que Lo que uno tiene que hacer En la vida Como los niños Que estaban aquí hace ratito Que dicen Si es que vas a hacer Vamos a empujarlos, ¿no? Yo creo que eso Le falta a la gente Hay niños que van Y estudian en la escuela Y dicen Que mi maestro de matemáticas Está muy Lento, ¿no? Claro Y los papás No nos damos cuenta Entonces De ahí hay grandes científicos Que no estamos Estimulando Entonces yo creo que Desde chiquitos Nos tenemos que ayudar A explotarnos Para poder Le aportar algo más A la sociedad De manera más contundente Oigan, y ahorita Que hablaban de la madurez De las cosas Que han cambiado Para ustedes ¿Qué tal? ¿Al principio Se dan bien rockstar? O sea, rockstar ya sabes Me refiero a las fiestas En el backstage Y mujeres y demás Y ahora ya son bien portados Bien portados, ¿no? Ay, su cara De no quiero contarte No, claro que hay de todo Hasta me dolió la rodilla Pero sí Ay, sí De una que me di Este Sí, sí hay fiesta Hay mucha fiesta Pero también hay que aprenderse A decir hoy no No, porque mañana Me tengo que levantar Hoy no, porque mañana Mañana me tengo que levantar Y ya uno no aguanta igual, ¿eh? No, sobre todo hay que Hay que administrarse bastante Este, bueno, de repente La gente que comienza en bares Y todo eso Yo comencé también Desde luego Saludos a todos mis amigos Que me podrían reconocer Por ahí Este Uno dice Jueves va Viernes va Sábado también Domingo va No, y ahora jueves va No, ya Ya no se puede Entonces Sí, sí hay fiesta La verdad es que sí hay fiesta Pero yo creo que lo que se multiplica Y a la potencia N Pues es la responsabilidad, ¿no? Porque hay gente que Me ha tocado en redes sociales Que te felicitan Te hablan Y te dicen Oye, ahorré todo lo que me da mi familia Mi papá Para ir Y que te vean haciendo Ajá, o que no te presentas Porque pues me quedo Porque sí Porque sí Tarde o mal Entonces sí hay fiesta Pero se comparte con Responsabilidad Bien Todos los fans es Sí No, no, adelante, adelante Es que En algún momento Que No sé Alguna vez que bebimos Pero ya tiene muchos años Yo sentía que no alcanzaba la banda ¿No? Ajá Y sí Como dice Alan Es muy feo Que alguien te Te vaya a ver Y estés en ese estado Pero también no sé Esta magia ¿No? Que les digo Ah, yo he visto a Alex Lora Vi un cohete Y no pasa nada Te digo Es mierda Pero en realidad No No El mismo Alex Lora Nos dijo Estuvimos con él En la Ciudad de México Hace unos días Y dice No, mi niño Es que sí hay que cuidarse ¿No? Y que el cuerpo Si te pide que descanses Pero También te pide Esta carrera Que estés todo el tiempo activo Todo el tiempo activo Porque a uno no se le quita Llegamos de tocar Antier hicimos cuatro mini shows En el ¿Cuatro? En el En el sistema De transporte colectivo Llamado Metro Ajá En la línea verde Hicimos cuatro conciertos ¿En diferentes estaciones? En diferentes estaciones De veinticinco minutos Desmontaban y montaban ¿Y si subían al metro Iban a la otra estación? Sí Fue una actividad muy interesante Y de repente llegamos Y todavía nos pusimos a tocar Otro gatito en el ensayo De repente fue así de ¿De dónde saca una esa energía? No, es que se te vuelve como una Es como el rush, ¿no? No, es como una adicción No, en vez de decir ¿Sabes qué? Hoy no tengo ganas De tomarme una chela O algo Tengo mejor ganas De tocar Y es cuando realmente Te empieza a cambiar Pues como la perspectiva De que Pues esto ya es de toda la vida Claro O sea, si hay gente Que te lo dice Algunos productores Nos lo han dicho Ey, ey El artista es de tiempo completo Ay, es una de las escenas ¡Qué padre! No alcanzo a ver ¿Qué me trae eso? Ese es Rosario Ah, me trae la semana pasada Exactamente Así es Es que no habíamos tocado Nunca en el metro Como músicos, ¿no? Ahí esas historias De que sacabas tu guitarra Y llegaba la magia Y te Entrale, ¿no? Ajá Y decíamos No, es peligroso Cuando nos dieron la oportunidad Nos plantean de Oiga, ¿no quieren venir A tocar algunas canciones Y del metro? Y dijimos Bueno, sí Pero ¿cuántos En qué estaciones serían? Dice Pues en muchas Ahora ¿Tenemos la capacidad De hacerlo? Pues sí Porque dice uno De nuestros staff Y se aventaron Cuatro conciertos Con la misma actitud Dice La verdad Hoy sí me quedé Como Asombrado No llegaste al último ya No, verdad Bueno, pues a la próxima La línea completa Las 16 estaciones Y le agradecemos Así maravillosa Que se detiene Toma una foto Y dice Me hiciste el día Con esto Tuve el día más pesado De mi vida Y hoy me lo cambiaste Esa es una verdadera Satisfacción Sí, claro Que es muy importante Llevar el pan Y la sal A tu casa Pero El que te digan Me cambiaste Eso te marca más Claro, es una responsabilidad Fuerte La que tienen los músicos Yo creo O sea Tú sí puedes cambiar Una vida Deja tú el día Puedes cambiar O salvar vidas O sea Sí está cañón Cuando lo piensas En perspectiva Pero la gente También te lo cambia Con las historias De resistencia Que puedes ver Las historias Que dicen Y yo me estoy doblando Por esta situación Y tú que estás ahí En esta situación Eres más fuerte que yo Dices No caben ese tipo De discursos Entre nosotros No a darle A darle Y la verdad Es que sí nos terapeamos A veces sí nos cansamos Pero Creo que también No perdemos Esa emoción De estar Pues frente a la cámara Frente a un micrófono Frente al público Y esa necesidad De saltar De cantar De tocar No se nos está quitando Pero se ve que guarda la energía Ahorita Así para cuando ven los conciertos No pero mira Está en introspección Mencionaste un nombre Alex Lora Supongo que durante su carrera Muchas personas Grandes nombres Los arroparon Los cuidaron Los aconsejaron ¿Quiénes fueron? Y ahorita ¿A qué bandas O a qué agrupaciones A qué personas Ustedes están arropando? Porque yo creo que esto es cíclico ¿No? Así como en algún momento Los cuidaron Ustedes también Tienen que apoyar ¿Quiénes fueron esos nombres? Bueno Rubén Alvarrán ¿No? Los estrambóticos Los auténticos Decadentes Tuvimos De verdad Grandes padrinos Y buenos maestros Y buenos maestros Sax de maldita vecindad Que a Iker Mi hijo Está chiquito Y va y le toca Y le dice Iker despiértate Te voy a enseñar una canción Soñé que tocábamos Esta canción De David Bowie ¿No? Y dices Qué loco Estás con tus artistas favoritos Los que decías Yo quisiera ser como esos señores Algún día Y de repente ya estamos Haciendo canciones Platicando De la vida ¿No? De cosas que aparte No tienen que ver Tal vez Con la música Claro Digamos con la música Pero la vida en realidad Todo tiene que ver Con la música Y dices A lo mejor hicimos algo Nos escuchamos Sonábamos raro Pero había algo Que a lo mejor Le estimulaba a la gente Y ahora no sé Tú como A los proyectos Que estamos Las Girls Coast Los Monómanos ¿No? Sí Bueno Y yo creo que también Algo importante Incluso en una entrevista Lo menciona muchísimo Este gran músico Se llama Jorge Drexler Los maestros No pactados ¿No? O sea Los ves Y sigues su Su trayectoria Yo quiero ser como él Yo lo vi en una entrevista Yo quiero estar como él En una entrevista Quiero comportarme como él ¿No? Situaciones así que también Después te los encuentras Porque ha sucedido Y oye El famoso fan ¿No? Y gracias a ti Yo me comporto así Y así ¿Quién? Bueno por ejemplo Nos tocó A mí me tocó en una ocasión El maestro Oscar Chávez Me lo encontré en el World Trade Center Y pues claramente Le tienes que decir Oiga maestro Usted es una eminencia Oigan chicos Y están presentando Tremendamente Sí ¿No? Cuéntenos rápido Nuestro nuevo disco Bueno este disco Lo produjo Sax de Valdita Vecindad De una parte Martín Y Mosca Lorenzo Y Mariano Franceschelli De Los Auténticos Decadentes Estuvimos grabando Desde Una canción La hicimos en Medellín En Colombia Otra parte La hicimos La mayor parte La hicimos En nuestro estudio En La Valentina Y trabajamos En otros dos estudios En Animalito Nuestro primer sencillo Se llama Enfermo Estacional El cual ya Pues todo este disco Ya está en las plataformas digitales Está en las tiendas De físicas Ya podemos ir por ahí Ya lo pueden escuchar Y la verdad es que Nos emocionó mucho Poderlo hacer Porque Con Los Decadentes Ya habíamos por ejemplo Trabajado Muchas canciones Igual de emocionados De verdad Muchas gracias Por habernos acompañado Muchas gracias De verdad Feliz viernes Nos vemos Igualmente Adiós Adiós A mi espacio existencial Colgado de tus sueños